¿Qué onda la banda? Buen día. Buen día. ¿Qué pasó, amiga? Bebiendo mucha champaña, nunca estamos en el juego. No se puede esa, manu. No sé si no... Va, fíjate. Ahí se puede. A ver. Créditos de la canción. Ah, ¿estás para un Bad Bunny? Por siempre sí se puede. ¡Sí, se puede! ¡Mónaco de Bad Bunny! ¿Cuándo? Una vez la pusimos. Sí, mire, ¿sabes? A veces la pusimos Emilia. Bienvenidos. Good morning. Hoy me calcé la chombo. No, pero digo que no nos manejan. Está muy chero. Estoy lindo, ¿eh? Me calcé la chomba. Me gustan las chombas. Sienen las chombas, chicos. Yo me tengo que poner un lugar de lana, boludo. Ah, mirá, mirá. Ya estoy adelantado a la moda, ¿eh? Total. Yo la icon. Total. Uy, me gusta, ¿eh? A ver si eso me lo sube. Dime, dime, ¿esto es lo que tú querías? Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, rookie de esquí, una porquería. Yo un campeón. Chicos, parezco un fanático de Shetty Nudea. Chicos, hay que practicar inglés. Tanta plata que me gusta que me chapeen. Por eso le meto a ti, estás el pío. Ustedes no saben lo que están en alta mal con 200 cueros. Que la zafata te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa a cero. Por eso tú estás 101 en el top 100. Y yo estoy primero. Bien, me gusta. No son raperos, ahora son pocos teros. Chicos, esta parte de la que va a venir ahora, en Diabla. En Diabla. Pensé que me la sabía. Hablate, Martina, dale. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. ¡Dale! Chicos, este tema en el boliche. Dira que soy un berraco. Ustedes ablandó mi artillo, los míos pa'l monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Yo soy progreso de los géneros musicales. A ver si algo me la subía. Nada me la subió. ¿Nada? Nada. Pará. Podemos blanquear. Podemos blanquear. Manu se siente un poquito mal. Sí, blanqueo. La verdad, chicos, me dormí bien, me levanté bien. Pero, no sé, como que me duele mucho la garganta. Siento como que tengo... Hay una ola de virus igual. Tengo congestionado, ¿me entendés? Hay ola de virus. Que no arranquen las olas de vuelta. En mi familia están los tres con fiebre y vómitos. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Yo estuve con vómitos. Yo estuve con vómitos. ¿Vos cómo estás? ¿Qué te pasa? Yo, ayer nos juntamos, lloré con ustedes. Pero ahora, o sea, estoy mal. Fue caprichito, chicos. No, fue caprichito. Dejame estar mal. Dejame tener algún momento. Dejame tener algún momento. No, hay que minimizar. Estaba así. Dejame tener algún momento. Dejame tener algún momento. Y se la va a llorar. Y el motivo, ¿cuál era? Yo quería un abrazo. No había motivo, Domi. Yo quería un abrazo. Estaba sensible. ¿Te lo dimos? No fue caprichito. Domi, lo hicimos. Sí, me dieron un abrazo. Me dieron. Quería tener mi momento de sensibilidad. Y ahora, nada, estoy bien. Hoy pasan cosas buenas. El tema es que ayer me dieron una mala noticia. Pero todo se va a solucionar. Sí, buenas vibras. Las cosas me solucionan. La mía que está hecha mierda dice, buena vibra, buena vibra. Y bueno, pero está bien tener una positividad frente a lo que va pasando. Sí. Hay que ser siempre positivo, ¿no? O sea, pasan cosas malas. No, me está costando ser positiva. Me está costando. ¿Por qué? No, no, no. Estoy muy de la ley de atracción y diciendo que mis pensamientos en este momento son todos malos. Entonces estoy atrayendo todas cosas malas. Bueno, pero ¿sabés qué noté ayer? ¿Qué notaste? ¿Qué noté? Algo bueno. Noté que vinieron a casa, tuvimos una reunióncita en casa y cuando te fuiste de casa... Me la subió. Fuiste al cuarto, que todavía tenés algunas cosas tuyas, y te llevaste el secreto. Me llevé un libro. Bien. Dije, bueno, a ver si las energías suben. Bien, bien, bueno, buscando la positividad. Está muy bueno. Viste, lo noté y dije, bueno, se llevó el secreto es porque quiere meterle la positividad. Sí, sí, sí. ¿Vos, Domi, cómo estás? Yo estoy muy bien. ¡Epa! Eso, justo, tengo a mi familia enferma, así que espero no caer yo también. Tengo uno con vómitos, uno con fiebre, otro con dolor corporal, tantos en la verga. Y ahora se suma a Manu. Literal, ahora se suma a Manu. ¿No está para que vaya tigre ahí y me cuiden también a mí? No, soy yo, vendría a ser medio un poco la enfermera porque soy la única que no está enferma. Así que espero no recaer, pero estoy muy bien. Estoy muy bien. Ayer arranqué a hacer algo que se llama a journaling. ¡Ay, me encanta! A journaling, que siento que me va a venir bien. A escribir. Es como escribís todos los días, tipo tenés preguntas, diarias y nocturnas. Preguntas. Es un libro, ¿no? Es una historia, que es un libro que nos mandaron. Sí, 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 sí. Y está muy bueno porque aparte de tener las preguntas, tiene como frases y cosas positivas. No sé, está bueno. Y es como medio un análisis del año. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Saben que este mes... Ya te digo. Este mes estuve como medio... O sea, el mes pasado estuve como con varios mambos míos y bastantes flayadas. Y saben que empecé a escribir algunas cosas, pero me costaba mucho ponerme a escribir porque... El hecho de sentarte y hacerlo... Me daba miedo. Me daba miedo ponerme a escribir y ver... Vení, vení. Vení, vení. Hijito. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa con ustedes? Que yo estoy tratando de algo, eh. ¿Volvieron deprimidos del cole? Chicos, estoy depre. Ay, ¿qué pasa? No. Caprichito, caprichito. Caprichito, caprichito. Estoy caprichito. Sí. Estás de la maquin. Pero yo siempre estoy happiness. Así que voy a dejarme ser caprichito. Está muy bien. Programa de caprichito. Verdad, verdad. Pará. Flor, tengo las preguntas. Bueno. Un sol y una luna. O sea, de día y mañana, ¿no? Claro. En el sol dice, ¿cómo tenés que escribir la fecha y qué día voy del journaling? ¿Cómo me levanté? Y te da ejemplos. Estuvo tranquilo, contento, ansioso, lalala. ¿Qué me motiva de este día? ¿Qué me quiero agradecer? No, hagámoslo. ¿Cómo me levanté? Leé las opciones. Dale, dale, dale. No, no, no. ¿Cómo me levanté? Es una característica que vos tenés que elegir. Tenía opciones. Ah, bien. Va. Sí, mal. Pensé que era triste, feliz, ansioso y yo podía elegir. No, son ejemplos, amén. Todas las anteriores. No, yo me levanté. Todas las anteriores. Cansada me levanté. Cansada. ¿Usted? Yo también cansaba. ¿Dónde está la luna? No sé, pero yo estoy muy cansada también. No, después viene la luna, amiga. Todo está Mercurio. No, lo que estoy diciendo es que todos nos levantamos cansados. Mercurio retrogrado. ¿Está en Pisces o no? No sé. Qué idea. Yo me levanté cansada. ¿Ustedes cómo se levantaron? Yo me levanté enfermito. O sea, yo realmente me levanté. Pero no es una emoción. No es una emoción estar enfermito. ¿No es una emoción estar enfermito? No, moribundo. Bueno, sí, bueno, la emoción es el... Y me levanté enfermito. Boni-chan. Y violento. Yo me levanté bastante activo, la verdad. Activo? Últimamente estoy bastante activo. Qué bueno, amigo. Sí. Qué bueno que estás re bien. Qué bueno que estás re bien. Qué bueno que estás re bien. Qué me motiva de este día. ¿Qué le motiva de este día? Y a mí me motiva, hoy a la noche vamos a un desfile y me divierte a la noche. Estoy para bajarme. No, dale, no. No, eso te va a levantar. Yo era lo único que me motivaba, amiga. Todavía no tengo nada que me motive, por ahora. No, yo hoy, si todo sale bien, enseño a mi departamento. ¡Vamos! Bien, Mar. Estúpida. Qué mala noticia me está diciendo. No es una notición. Pasaron cosas, pasaron cosas. Por eso, si todo sale bien, chicos. Si todo sale bien. Va a salir bien. Va a salir de la tarde, voy a tener los odios acá. Va a salir bien. Ay, amiga. Confía. Estás positiva, me gusta. Sí, soy otra domi, ¿no entendés? Que me tengo el pelo. Chicos, esto es otro programa. O sea, yo estoy... ¡Oh, my God! Yo estoy así. ¡Bum! Cambio de roles, rotundo. Me ha pasado con otros vínculos también, que hubo como cambio de roles. Ok. ¿Qué me quiero agradecer? Yo me quiero agradecer de que... Yo quiero agradecer que ayer fui a entrenar y estaba para vomitarle la cara a la entrenadora. Muy bien. Fuerza de voluntad. Valió triple. Sí, sí, no podía más. Bien. Y fui. Yo me quiero agradecer... No se vayan a lo deep. Dale, yo acabo de decir eso. Igual es bastante deep este libro. Pero no estamos acá. Ponele, yo me quiero agradecer de estar empezando a hacer cosas por mí misma. Bien, desarrollarte personalmente. Me encanta. Bueno, te copio. Dale, copiame. Copi-paste. Copi-paste. Yo me quiero agradecer de la manera que estoy pensando últimamente. Bien. Ok, muy bien. Me gusta. ¿Qué puedo hacer hoy para cuidarme? Y acá se termina lo del sol. Para cuidarme, siento que yo debería quedarme en mi cama hoy. Y puedo estar a la noche. Díselo, si realmente lo necesitas. Hoy siento que tengo que volverme al programa y cuidarme porque siento que puedo enfermarme posta y no estoy para faltar al programa, no estoy para... Mucho ibuprofeno. Pará, pará. Lo único que digo, muchachos, no se me bajen del desfile de la noche. No. Y, gordo, yo la verdad, si me siento mal, no pienso ir. Pero la verdad, yo tengo mucha gana de ir. Acabo de decir que es lo que más me motiva en mi vida, literal. Uy. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Después de acá tengo churritos. Me pasa que no sé qué ponerme. Amiga, si es total lag, vas a tener todo que ponerme. Dale, amiga. Justo vos no vas a obtener. Y mis amigos acaban de mandar un mensaje y quieren cenar hoy. ¿Sabes hasta cuándo? Simplemente avísenme. Yo después de acá tengo churrito y después me iba a ir al local a buscar ropa. Simplemente avísenme, así no caigo solo. Yo, mate, yo quiero ir. Bueno, dale. Por lo menos hacemos un plancito ahí. Capaz Arequita viene. Tenemos que ver ahí si podemos. ¿Cómo andás, Darek? Más o menos, la verdad. Yo también me levanté. Más o menos, chicos. Que todos no hacemos uno, ¿eh? Sí, sí, no. Ahora ponemos un buen tema y nos motivamos. No es un buen día, la verdad. Pero nada, llegándolo, poniéndole buena cara. Muy bien. Esa es la actitud. Martu, creo que para cuidarte, vos también tenés que estar un rato en la cama. Te veo también como debo resfriada. No, estoy conmigo. Te veo medio garchadita. Te veo medio chapón, chaporonga. Me acabo de sacar un moco de la noche. Me echapomo. Bueno, y pasamos a la luna, ¿quieren? Para 1154-740668, mándanos cositas lindas. Quiero recibir mensajes lindos para Maru, para Martu, para Mate, para Domi, para Echa. Estoy ya para un tema, ¿eh? Estoy ya para un tema porque caigo. Elegílo, voy a mí. Estoy por de caer. Estoy por de caer. Bueno, dale, elegílo y después pasamos a la luna. Mientras tanto dicen que, a ver si recomendás tenerte de rojo, Domi, porque dicen que hoy estás re positiva y sos la única positiva que fue a partir de tenerte de rojo. Que fue un antes y un después de mi vida. Ah, le decía gracias al pelo nomás. No, bueno, chicos, mucha terapia, mucha introspección, mucho journaling, muchas cosas nuevas. ¿Cómo te metiste en eso del journaling, no? Yo sigo una página que es en palabras, que son las de las cartas, ¿viste? Y vi que sacaron este libro, que lo vendían como introspección del año y como esas cosas. Y yo dije, lo quiero hacer. Les mando un libro, les dije, chicas, me reinteresa, no sé qué. Y siento que a mi comunidad le puedo reinteresar. Y me dijeron, re, Domi, te lo mandamos, no sé qué. Y me recopó. No, mira, está muy bueno que hagas eso, porque escribir todos los días te hace como marcar un registro, ¿viste? Un registro de cómo te sentís, de por qué te le... Bueno, en las de la noche no las respondamos, pero también son muy interesantes porque te hacen como ser consciente de lo que hiciste. Es tipo, ¿qué tres cosas disfruté del día? Tenés que poner tres cosas. Termómetro de energía y tenés un coso y vos tenés que poner, tipo, como pintar hasta qué tanta energía tenés. ¿Sabés qué me pasa? Ese journaling me gusta porque es como organizado y podés... Es reorganizado. Pero a la vez en el momento me da paja, tipo, responder como tan... Dice, tipo, no podés buscar excusas para no responder. Son diez momentos al día que te tenés que dedicar para vos. A mí me gusta, tipo, escribir. Claro. Bueno, igual está bien escribir. Son otros métodos. Está bueno. Claro, es otro método. ¿Qué? Bueno, mirá, como Manu tenía algo en el labiecito, vení, se te sacó. Un poquito. No, tengo... se me está pegando la nariz. Oh, chico, la puta madre. Bueno, última si vienen. Sí, vale. Bueno, ¿cómo me sentí hoy? Tenés que poner. Pero eso lo ponés a la noche. Por eso es noche. ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Teniendo mucha champaña, me siento para el hurto. La otra pregunta es qué me ocupó la mente y la otra pregunta es qué aprendizaje me llevo el día de hoy. Me gusta. Haría algo distinto. Para el que le interesa. Bien. Porque no me dejan terminar la concha de sus madres. Solo aquí de Erbag quiero. Solo aquí de Erbag. Ok. Bueno, está bueno. Hay días donde también uno está mal. Amiga, ¿eso te va a levantar? Sí. Hay días donde uno también, ¿viste? Se siente un poco bajón. A mí me cuesta mucho cuando estoy bajón mostrar esa bajones, ¿viste? Claro. A mí me cuesta mucho. Como que hay algo, tengo como un mecanismo que cuando estoy bajón o algo y tengo que hacer algo, no lo puedo mostrar. Me cuesta mucho que después eso, ojo, cuando estoy solo, me destruye. Claro. Porque como que si un día tengo 20% de energía, lo utilizo capaz para juntarme con vos. Pero cuando dejé esa juntada, que lo di todo, caigo en el pozo. Claro. ¿Viste? O sea, cuando estás solo, caes en el pozo. Claro. Yo capaz hoy también estoy bajón, ¿eh? Pero hay algo que, un mecanismo que tengo, pero ahora salgo de acá, pum, caigo al pozo. ¿No hay somerios acá, chicos? Un somerio. Estamos para somar, ¿eh? No hay un somerio. Estamos para somar. ¿Cómo no trajiste somerio en la bolsilla? Podríamos traer a alguien que nos limpie las energías, ¿eh? Porque estamos para... Yo soy un indio pachamamu y domini. Dale que ya te saco un somerio del culo. Seguro va a ver el culo aquí, sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. Voy a concentrarme en la música, por favor. Tal vez la letra. Y un beso para amarte a ti, ni un sueño que dejé morir. Pa, 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 pa. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si no estás aquí. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. Solo no te ves, palabras que decís, dale. Y un beso para amarte a ti, ni un sueño que dejé morir. Dale. Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si no estás aquí. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Ahí, chicos. Necesitaba eso. Necesitaba. Necesitaba intencionar como un momento. Lo saqué, lo saqué. Lo saqué, lo saqué. Lo saqué todo, chicos. Lo saqué todo, lo saqué todo. Buena canción. Buena canción. Buena canción. Loco. Arriba. 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 Ahí está. Hay audios. Ponle voluntad a la concha de tu madre. Ponle voluntad. Eh... A ver. A ver qué dice la gente. Quiero escucharlos. Hola, ¿cómo andan? Le quiero decir que los amo mucho, que son lo mejor, que me alegran todas las mañanas. Me va a agarrar un patatus que lo que queda de esta semana no los voy a poder ver. Porque mañana empiezan las clases Pero bueno Miraré el grabado Y ya espero que vuelvan a la tarde Les doy lo mejor Marto y Domi son Mi inspiración, las admiro Las amo Qué tierna Éxitos en el cole Hoy quiero abrazar gente A vos te abrazaría Dale entre nosotros Dale, dale, dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen día, buen día, buen día Se arranca el año Se arranca la nueva programación del uso En el nuevo estudio Y ustedes están así ¿Serán la ansiedad? ¿Serán los nervios? No lo sé ¿Este es el dueño del uso? Te quiero No sé, pero te quiero ¿Serán ansiedad? ¿Serán los nervios? Ya, 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 último martes en este estudio ¿Es la ansiedad? ¿Son los nervios? ¿Qué es? No sé, vieron que cuando se suele venir algo nuevo Como que el cuerpo empieza a anticiparse Para lo que venga, ¿viste? Es verdad Tanto para lo bueno como para lo malo Sí, es verdad Entonces como que quizá No sé, yo estoy con muchos sentimientos Para la nueva programación A mí me estuvieron llegando data En los programas En la data de lo que vamos a hacer nosotros Yo estoy ansioso No sé ustedes Yo estoy ansiosa Re Yo no sé definir mi sentimiento No sé qué estoy Yo siento que la semana que viene Arranco una nueva etapa Y estoy ansiosa por que arranque Bien Aparte se te vienen un montón de cambios Y te lo pones a pensar Sí Bueno, hoy nos dijiste que capaz Señás el departamento Te vas a mover sola Sí, sí, sí ¿Qué querés mover? ¿Cómo te ves moviendo sola, amiga? Realmente Yo no te imagino Martu viendo sola Ayer Yo no sé cocinar Yo soy una persona que no le molesta tanto el desorden Entonces puede que esté complicada la casa Puede que esté complicada Podés comprar tipo viandas esas que las congelaste Sí Es buena esa, amiga Vivirá viandas, me parece Ayer ya arrancaron las preguntas Mate, ¿cuánto pagás de esto? Claro, tengo que hacer los cálculos de cuánto se paga Ay, madre, en cualquier momento me vas a decir que te vayas a prender la hornalla Si ya vivimos cerca, vas a decir Che, no venís a prenderme Sí Con lo regalado que sos vos Vas y la prendes, boludo ¿Vos no lo ves tanto, eh? Estuvo bien, boludo, estuvo bien Estamos muy cerca, estamos muy cerca No me quedé Estamos cerca Estamos como a seis cuadras Ah, qué ubicación que elegís Qué ubicación, qué montería Claro, sabés que vos Ahora que me acuerdo ¿Qué? Vos tampoco conectás las cosas Es verdad Yo cuando un enchufe hace chispa No enchufo ahí Yo tampoco Me da miedo Siempre mando a alguien que lo haga por mí Igual yo no me da tanto miedo Sí, total, que se lo que te recuta el otro Claro Sí Sí, sí, sí Bueno, pero bien, ¿te ves bien? Cuando tengas un hijo No Te vas a mandar a... Vos, conectálo vos, conectálo vos ¿Qué? No, no Sí, sí, pero te lo vos Al niño, al niño Al niño Pero si entro, entro el primero de abril O sea, podía entrar antes Pero preferí el primero de abril así voy comprando cosas Porque no tengo un puto mueble Tema vecinos, ¿qué onda? Tema vecinos, me dijeron que hay mucha gente joven Bien Y que mi vecino es ingeniero Epa Así que... Esa te sirve una banda Cuando tengas que cambiar alguna lamparilla Claro Claro, colgar un cuadro Pero capaz es ingeniero, chicos Capaz es ingeniero ambiental O sea, ¿qué tiene que ver? Claro, puede ser Bueno, no sé Bueno, pero bien Eh, sí Bueno, me alegro Bien Muy tono, muy tono Tranquilo, vamos con otro audio Vamos Quiero felicitar a Mateo Que se lo ve muy, muy sólido Está muy fachero Gracias hermano Como un hermano Está muy fachero Gracias hermano Muchas gracias hermano Gracias Hay que decirlo Mate Prime está llegando Sí, Mate Prime Podemos decir que Mate Prime está llegando ¿Qué? Que es porque empezó terapia Nah Capaz Capaz tras dos sesiones Pará, ¿por qué no? Igual puede ser Una Tuve una sesión Mañana ya tengo la segunda ¿Te sirvió de algo? Terapia Bueno, tuve una sesión Ya me fui conociendo Y ya mañana voy a ir con la segunda Que creo que me va a servir un poco más Pero bien, bien Vamos a ver si avanzamos al beso mañana En Catanio ¿Qué hacía con la llegadora? En Catanio Sí que estabas lindo, lindo, eh Ah En Catanio estabas En Catanio estaba Papucho Sí, sí, sí Si te digo Mirabas bastante Bueno, hay audios Adiós Vamos jodiendo No, no, estoy cuidándome Lindo, tranquilo Saben que Que está bueno eso, viste Como cuidarse Estar contento Tirarse perfume Últimamente estoy durmiendo con perfume, ponele No Yo siempre dormí pero con body splash No con perfume El perfume caro no es para dormir Sí, igual mucha gente duerme con perfume Si me voy a dormir no me voy a poner perfume Pero el body splash está bueno Es que es lindo salir de bañarse Tipo encremarse, pijama, body splash Como limpieza A mí me da como a Ay, no sé Como que tengo algo de más Que no tendría que tener puesto No, a mí me gusta Es como que Me pongo un perfumito rico No me pongo el que me suelo poner el día a día Es como uno más tranquilo Pero que sea rico Y como que, no sé Le queda también un poco la sábana Un poco rico Para mí los olores Últimamente me estoy dando cuenta Que los aromas son postas muy importantes Si vos entrás a tu casa y huele rico Estás más contento Si vas a tu cama y huele rico Dormís mejor Si vos olés más rico A la gente le entrás mejor No sé Como Los olores son muy importantes Es como No, es muy importante el olor Ser muy rico olor Para mí Domi Como dice Domi Yo Te recomiendo el Body Splash Porque Hoy los perfumitos están Están cotizando Sí, sí, sí Están como en dólares Igual burludo Están como tipo 3 millones Si todos los días dormís con Body Splash Se te acaba en un mes Sí, pero Body Splash Es para tirar al techo Eso de cuando De que tengo de hace años De los OBS Ah, la mía Body Splash Microemprendimiento De 700 ciudadanistas Pediles 16 por una hectárea Dejate de joder Abusaba del poder Abusaba del poder ¿Te usaba una pregunta? Re Porque a mí me encanta este vaso Me encanta este vaso A vos te encantan todos los vasos Que poseer una bombilla Mirá que lindo que es este Te diría que es el más lindo que tenés Bueno, y sabés lo que me dijo alguien ¿Qué pasó? Que parece una cortina de baño Bueno, tiene un punto Parece la pared de un baño Tiene rosedales de cortina de baño Es hermoso A mí de los que tenés Tiene una cortina de baño También puede ser hermosa ¿Es el que menos te gusta? Sí Es raro Me encanta que tiene como rosa Y naranja adentro Sí Te la puedo prestar si querés No, no sé Anda chupeteando Están mojitando hoy en día Yo eso No, gracias Che, ¿qué pasó con productora Gorban? Que no apareció hoy en la mañana Y se está portando mal Será castigada Ah No me quedé Gorban ya está desaparecida Tuvo un problemilla Pero ya está llegando la chiquilla Bien Ah, ok Pensé que no hubo venido ¿Cómo andas la productora Gorban? Bien La verdad que bien Vamos Quería esa respuesta Tení Tení Ayer tuvo un día Es camperita de cuero, ¿eh? Ay, no Mi look del día de la fecha Pero que Flor de acá se va a ser bien A ver 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 ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Les tiro el tip para ustedes Me prendí un par de velas Bien Me puse Un par de velitas Ya cuando Flor dice Me prendí algo Pasalo, pasalo Dile para la derecha Dale, Flor Me prendí un par de velas Me puse una música tipo Buenas energías Y leí Me puse a leer ¿Qué leíste, amigo? Todo voy a hacer hoy Un libro que se llama Lazos de amor de Brian Weiss Que es el mismo autor De muchas vidas, muchos maestros Que habla de las vidas pasadas De las conexiones que tenés con la gente En otras vidas y demás Y la verdad que me gustó mucho Habla mucho también de vivir el presente De no aferrarse al pasado Y bla Así que, nada Me gustó mucho ¿Pero en cuanto al amor? No, no O sea, lazos de amor Porque cuenta una historia De dos personas Que estuvieron en otras vidas pasadas Y en esta vida no se conocen Pero después como que se conocen Pero como lo que te dice él Es como esto de vivir el presente De no aferrarse al pasado Así que estuvo muy bueno Hizo como que me duerma bien Más como en armonía Y hoy me levanté mejor Así que recomiendo el espacio Para uno mismo Y enfocarse en uno mismo ¿Saben que el otro día En un TikTok justo escuché Que hay una técnica Con las velas Que prendés una vela Y medio como que con la vela Aprendía como que mirándola Y concentrándote en la vela Como que deseás todo lo que querés Que se vaya Como todo lo malo ¿Entendés? O lo que querés Traeme cinco velas ya Y ni bien terminás La apagás Apagás la vela Ok Y como que supuestamente Se lleva Claro como el fuego Se lleva lo que no querés Por eso en el feliz cumpleaños Tenés que decirlo Ah claro No única voz Hay algo que te tengo que confesar Si hay algo que te tengo que confesar Te hice una macumba No Por favor Viste que estás como el orto Fui con el Pachamamo Anoté tu nombre Nunca veníme Lo pate por el culo Escuchame Te hice un uvaletcha No sabes que Te tengo que confesar algo Si 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 Tenemos que Cuando te mudes Te tengo que acompañar En un lugar de velas A comprarte Me las hiciste mierda Y te usé todas las velas No No todas no Hay dos que cuida Hay dos que las dejé ahí En un costadito Pero hay tres o cuatro que usé Sos malo eh Ey vos dejaste las velas boluda Me las vas a comprar todas Y las que yo quiera Martina no voy a dejar las velas Vos dejaste las velas Vamos en el lugar El de las velas Velas vamos a seguir El de las velas que cotizan Tampoco eran tan buenas las velas No 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 I don't fucking care Tampoco eran tan buenas las velas Vamos Escuchame Pero me las regaló una Vamos a un lugar de velas Y te compro tres velas Pero tú usé las velas Me gusta usar velas Eso me di un poco de No voy a decir eso Mar Que dijo que se las regaló una persona Que ya no está Joder No no que estás No no que estás No estás Estarada No no te quedaron Si estás te contigo No 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 estás Estarada Martina Me la regaló Y que ya no está Está en Miami No no está Se puede ir a otro país Y no vuelve Ah ok Una amiga Bueno pensé que te había Raro tú Estar la abuela amarilla Tendría que haber jugado esa carta Con esa carta sumabas un par de points Un sillón nuevo sumaba, creo No, pero me re gusta Bueno, algo que me re transmitió en su momento a Manu Fue el tema de los saumerios Saumerios compró bastante, viste que ayer tenía prendido ¿Cómo no? Me putearon los saumerios a mí Arranqué con los saumerios Que dejás la casa con olor a feria Que tenés olor a ma ¡Tiran esa! ¡Vos me tirabas esa barbita! No, ahora te encanta el saumerio La tirábamos y yo la sigo tirando No me gustan los saumerios, yo amo las velas que tienen aroma Y aromatizan el ambiente entero Pero el saumerio tiene olor a feria hippie, boludo ¿Alguien escuchó a Domi hace literalmente 15 minutos? ¿Alguien tiene un saumerio? ¿Alguien tiene un saumerio? Supuestamente el saumerio da las buenas vibras Pero el olor es inmundo Un palo santo Inmundo es otra cosa, Domi Yo tengo unos saumerios de feria Y unos que tienen palo santo Entonces a veces me prendo el de palo santo A veces me prendo el de la feria ¿Palo santo te aguma? Palo santo es full feria igual ¿Te aguma todo el departamento? No, 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 está bastante bien Tiene buena ventilación ¿No es que usaba Flor Camín para el teatro? Sí Uy, ese es una bomba Me di cuenta que está lindo prenderse a la noche ¿Viste? Dos velitas Pongo una en una estantería Pongo una en la mesa Y es como que algo lindo Algo de magia tiene Bueno Me gustan las que son aromatizantes Las de vainilla Es interesante Es tremendo porque el humo Es lo que tiene el olor ¿Vieron? Oh, qué lindo Tipo de las velas Últimamente yo también estoy de las velas Y el humo Tiene por él el olor a vainillita Olor a limón Y no sé A mí me remuncia Bueno, hay unas velas Que venden en un lugar Que en realidad es afuera Pero que ahora vieron en Unicenter Bath and Body Yo sé Yo sé Bath and Body Works Bitch Que A ver Son Ahora, esto Esto Ustedes nunca lo entenderían Eso es muy lina, ¿no? Ustedes nunca lo entenderían No, lo van a entender Es que A ver Hay una realidad, boludo Que a mí me pasa Bath and Works Voy a un shopping Nunca entraría a un lugar Que se llama Bath and Body Works Para Bath and Body Works Es que estos momentos Es como ¡Ah! Amo a las mujeres Amo a las mujeres Estos momentos me encantan, boludo Porque vos sabés Lo que yo pienso Que tienen Los mini al colegio Que son todos ricos Que tienen El jabón líquido Que saca puma Tienen las velas aromatizantes Tienen los corporales Ustedes jamás lo sabían Porque Nosotros estamos así En los jueguitos Me pasó en Mendoza Yo me estaba maquillando Con la chile Que era mi roommate Las dos sacamos El mismo Cepillo Para las cejas Dijimos ¡Hermán es este! ¿Me entendés? ¡Es este! Es el mejor Eso es un fibro la mía Chilo Era la conexión Porque ella Entiende lo que yo entiendo Es como cuando Manu Elegimos los dos Bueno Es como cuando Manu Elegimos los dos No, no Bueno Es lo mismo Cuando un hombre Elegimos en el FIFA El Spurs Porque sabemos que tiene El de 99 de tiro O cuando estás con un hombre Y decís la misma palabra Que estás acá Es como Oh my God Conexión de bro Bueno Hay ciertas sensaciones Así para mí El hombre también Por ejemplo Cuando te socan En la mano Y suena tipo Oh Lo hicimos acá Lo hicimos Siento que las nuestras Son superiores No sé Para mí Te sentís Bien Pero hay una realidad De que Desde el día Siempre queriendo comparar Los sexos Martino La verdad Me tenés hasta acá Un género Un género No me puedo encontrar Desde el momento En que te fuiste Del departamento No sé qué poner En mi departamento El otro día Fui a pasear Velas de Buzz and Body Works Que consuelo Dejarlas abiertas Pero es difícil Le da el sol Y ya aromatizan Todo Es impresionante ¿Sí? Domi Le da el sol Y ya sé qué rico No chicos Esto se está transformando En un programa Muy conchito Por favor Cada piso Lo vale Ni bien lo prendés De repente Entrás a la casa Y hay un aroma Que vos decís Escuchame Nosotros somos diferentes En el sentido de Con Manu Tenemos creo que La misma mentalidad Que es lo que me pasaba Con Mar Que teníamos la discordia De que Manu y yo Somos personas Que pueden ir tranquilamente No voy a decir El de la C El de la E Esos lugares Los supermercados enormes Que venden también muebles Con Manu Somos personas Que si nos mudamos Vamos Al primer Carrefour loco Vemos Que aparatejo nos gusta Y Lo compramos Martu Es de esas cosas Que busca en Instagram Todas las páginas La página tarda Dos meses en armarla Y yo ahora me quedo El depto bastante lindo Por su ayuda Pero ya no sé Qué comprarme ¿Entendés? Como que Qué carajo cuelgo Hasta que agarra mis cosas Hasta que agarra mis cosas Si tenés dos cosas locas En casa Creo que tenés solo un mueble O no un estante Dos muebles tenés en casa Querida Tengo unos pares de muebles El espejito que usás Para darte todos los días El espejito voy a tener que comprar Pásame la página Ya me olvidé la página Igual te robé algunas páginas De tu Instagram Chicos El sillón de Martu Está en lo de mate Yo me senté Un ratito Con una copa de vino Ayer Así está Manu Quédate quieto No se va a tirar vino Porque yo no sé Qué pasa con ese sillón Ahora que no estoy en esa casa Martu Invitar a los años Y yo digo Bueno La guacha La guacha La guacha Ahí en ese sillón Taca Taca ¿Sabés cómo estoy Cada vez que vamos a ir? Placa 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 Martina Martina Se fue hace un mes De casa Y me deja Su sillón Y su estantería Vos te regalás Vos te regalás La vez que viene Vienen mis amigos Me manda un mensaje Y me dice Que tus amigos No se sienten en mi sillón Mentira Te lo dije una sola vez No, no Chicos Imaginen esta situación Porfa chicos No se interesa En ese sillón Que es de Martu ¿Sabés lo real? ¿Sabés el cachetazo Que le dio a Mateo? En la que Martu Me está mandando Que no se sienten Le digo Areca Areca Sentate y hacelo pi Areca Sentate en bola Me siento el culo ¿Cuántas veces han estado En bola? Tipo todos los pibes Y les dije Che, cuiden ese sillón Nunca Bueno, ves No, no me quemes No, no se ha dicho No se ha dicho Es más tranqui Martina estuvo meses Esperando ese bendito sillón Val, val Llego y lo dejó Llego y lo dejó Llevatelo 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 Hoy te lo dejo En la calle Hoy te lo dejo En la calle No, jamás Lo dejo en la calle Porque te encanta Ese sillón Ni lo uso Ni lo uso A ver Vamos con un audio Me gustó que nos tienen amor Vamos con dos Escuchemos Hola chicos ¿Cómo andan? Bueno Yo admito Que amanecí Media bajón Como que dormí Muy mal Pero bueno Como dijo Manu Yo creo que Se me viene un año Bastante movido Porque empiezo la facultad Así que nada Ese es mi suerte Les deseo muchos éxitos A ustedes Les va a ir hermoso Y sigan siendo como son Que son preciosos Te amo Domi Te amo Más Hola chicos ¿Cómo andan? Bueno yo Mi manija Porque hoy es mi UPD Pero bueno Me desperté resfriada Así que espero mejorarme Pero nada Manija Por el UPD Pero no quiero empezar las clases Se acuerdan Ya arrancan Se acuerdan Éxitos a la primera Que mandó el audio Que arranca la Facu También Todos éxitos A todos los que están arrancando Todo Che ¿Por qué arrancan mañana miércoles? No importa El UPD Siempre se arranca Yo nunca arrancaba los lunes Las clases Ahora que me acuerdo Mi colegio era tipo Primer y segundo año Arrancaban los lunes Tercer y cuarto Un día del martes Pero igual arrancaba En febrero En marzo Me cuesta acordarme Que el colegio Era un país Literalmente Había como 180% Y se arrancaban todos El mismo día No sé Había una epidemia Ibas a decir algo recién No Como si se acuerdan De su UPD Porque yo Tengo recuerdos De mi UPD Pero tengo manchas Como que tengo Tengo islas Íbamos a ir a un UPD Pero no se pudo Al final Teníamos como la idea De presenciar UPDs De la gente Pero bueno Hay gente que es menor Entonces no se puede demostrar Claro Pero bueno Igual Yo te digo que si nos quieren Invitar a un UPD Con Manu caemos Domi ahí Chapándose a uno Pero vos te pensás Que yo no voy a ir Voy con Manu ¿Eh? Epa ¿Vos te pensás Que yo no voy a ir? ¿Digiste? ¿Por qué con Manu caemos? ¿Con mi borde? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué iba a ver con las pibas, boludo? ¿Y las pibas? ¿Por qué no dejarme afuera? ¿Qué pasa? La sueltita La egresada Muy santita Sí Invíten a un UPD Que acá caemos ¿Eh? No, ¿saben qué pasa? Chicos no lo digan dos veces Que le van a llevar más a ustedes Que a nosotros Me llegó Me llegó invitación a un 15 Que capaz nos van a invitar A mí también A ver ese año que viene Ese también Pero no, me llegó uno Que capaz nos invita Nos arma una mesita Che, loco Yo estoy para un casamiento Casate, loco Morite de amor Casate de invitaros En un casamiento Podemos hacer una cápsula Son todos mayores Así que Invítenos a un casamiento Y hacemos cápsula de casamiento ¿Después de las 12 Si no quieren pagar el cubierto? Obvio que después de las 12 Igual me encantaría Ir también a la iglesia Pero podés ir a la iglesia Y después esperar en tu casa Sí, claro Claro, claro Flor, dale Y me baja toda la depre Y caigo vacía la cápsula A la barra libre A bailotear Claro Sí Pará, acá íbamos a la 2 Te lo supe ¿Qué pasa? No, te quería contar algo Antes de seguir A ver Con el programa Tenemos una data Para contarles A todas las personas Que nos están mirando Desde Uruguay Ojo con los uruguayos Ojo con los uruguayos Sobre todo para aquellos Que están pensando En empezar una carrera universitaria Este año Éxitos A todos los que están arrancando La facu El colegio Todo Pero ojo Con los uruguayos Que tienen ganas De arrancar una carrera universitaria Sí, Mate Esta es la última semana Para inscribirte En la UCU Universidad Católica del Uruguay Así que ya saben Todos los uruguayos Tienen tiempo Hasta el 8 de marzo Para inscribirse A las más de 45 carreras En las áreas de arte Y arquitectura Empresas Salud Psicología Comunicación Ciencias sociales Ingeniería Derecho y educación Viví una experiencia universitaria Única en la UCU Universidad Católica del Uruguay Vamos UCU Che, muy bueno Hasta el 8 de marzo Los uruguayos UCU UCU Ole, 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 ole Che, buroso Nosotros podríamos haber pedido En el teatro Un ole, ole, ole Entre nosotros Bueno Ya para el próximo Creo que sale ¿Sabes que el otro día Reviví el teatro, boludo? Che, pará Tipo Nos grabaron Un teatro Lo tendríamos que juntarnos A verlo Nos grabaron en 4K Amigo ¿Por qué nadie nos gustó? ¿Por qué nunca nos juntamos a verlo? ¿Por qué nadie nos gustó? A verlo Voy a preguntar ¿Preguntás ya? Eso está en 4K, chicas Si, pasaban las cosas por abajo nuestro ¿Los acuerdan? Si, vos Yo me acuerdo El segundo Igual mi preferido fue el primero Y grabaron el segundo Bueno, pero podemos ver Adiós 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 nos juntamos en casa y lo vemos chico me llamó al chat que me dicen amiga que onda pareces Ivana Nadal si oíste chica tampoco ella lo advirtió ella dijo que cuando iba a volver iba a volver como Ivana Nadal cuando menos se lo esperen dije voy a volver pero le dije el meme y ahora me pusieron a mi anzarra buenas vibras que te pasa sos Ivana Nadal que se mantenga 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 che Domi usted acordate de tu UPD mi UPD obvio lo organizé todo yo que te pensás ella es la organizadora de eventos ¿en dónde fue? yo organizé todo en un salón fue en un salón yo organizé ah muy arriba si un salón de un edificio antes hicimos una cena tipo solamente nuestro curso y el UPD fue de todos estos años que eran tipo 18 cursos yo junté la plata de los 18 cursos y después alquilar el party bus que nos dejó en la M dorada dos cuadras de mi colegio y ahí hicimos quilombo bajoneamos y nos fuimos al colegio en pedo ah estuvo muy bien tu UPD si duraba en la primera hora y después nos fuimos a los que no echaron porque algunos los echaron por estar borrachos a vos te echaron no por estar borracho pero pasó que entras que entras todo con glitter estábamos bastante presentables no había ningún problema además el tema es que me quedé dormido en el banco porque estaba hecho eso es lo que nos estábamos todos todos durmiendo pero pará llega la directora yo durmiendo en el banco guasconi levantate tipo ya se es Alicia buen día oh Alicia nombre de directora si sabes que fue lo más loco que viste cuando odias a tu directora dale Ali no hinché la voz yo no la odiaba a Alicia pero había como cierta tensión entre Alicia y yo ya en los últimos años y hace poquito me la encontré en la calle ah mirá ¿se acordó de vos? si pero nos reabrazamos porque es una sensación tan diferente ver la Alicia en el colegio como directora que ver la Alicia caminando en la calle como una persona normal obvio igual mi mayor miedo es encontrarme algún profesor porque no sé si se acuerdan de mí ay para mí se acuerdan todos todos para mí para mí que en el colegio pasó tanta gente por mi colegio que no sé bueno siento que no saludos en la mesa de mentación además de que sea el profesor tuyo que te barcó de tu infancia tipo es incómodo ese momento viste es incómodo el momento de que te cruzas un profesor se miran saben quiénes son no saben si saludarse o no saludarse vos seguís caminando cuando cerrá el loco mirá para abajo y seguís cuando fui a votar yo voto en la mesa no sé 145 y en la mesa 146 que estaba enfrente estaba una la profesora de físico-química ok me vio la vi estoy seguro de que la mina dijo no lo quiero saludar a Guasconi y bueno yo no la saludé pero estoy seguro de que no pero una actitud un poco pendeja ay que profesora la profesora Garrido de físico-química conchuda Garrido conchuda pero si el UPD mi UPD fue terrible chicos o sea fue malísimo primero que nos dividimos en dos casas porque mi cama también éramos muchos yo en la casa que fui yo se vieron dos casas si no entrábamos en una y cuál era el criterio para vos a la casa beta y vos a la casa alfa no sorteo era el que le toca toca claro la casa que me tocó a mí cayó la policía o sea se suspendió entonces no sé eran las 3 de la mañana y ya estábamos en la calle dando vueltas porque no sabíamos a dónde ir fuimos hasta el río en el río como que todos los colegios de la zona se juntaban en el río era como competencia de quien tiene la bandera más grande nosotros teníamos una bandera de como no sé no sé 100 metros una cuadra de bandera era gigante nuestra bandera y claro en un momento nadie más la quería llevar entonces la bandera estaba toda tirada en el piso cagados de frío nadie quería llevar la bandera llegamos al colegio habíamos caminado como 11 kilómetros y nos llegamos y no teníamos ganas ni de hacer kilómetros es que realmente si lo podés pensar hoy imagínense esto hoy con su cuerpo de hoy con el frío que están haciendo ahora por el aire piensan en el UPD yo no pienso en cosas lindas yo no pienso yo pienso en frío alcohol hambre hambre mal olor bueno yo sentí vergüenza cuando entré al colegio como un boludo a mi me dio mucha vergüenza que entraban todos a las 7 de la mañana y yo ahí como con las bengalitas claro nosotros tipo vamos a caer viste que los del UPD suelen intentar caer 3 minutos tarde para que todo el colegio ya esté adentro y hacer un poco de quilombo en el patio nosotros nos enteramos 3 minutos tarde haciendo quilombo yo en el momento viste Manu cuando vos decís que a veces desconectás un toque y analizás todo bueno yo me moví para atrás y analizaste analizo y digo ah que pelotudos que somos eh que boludo digo éramos 5 panchos ahí dale dale la 17 dale que haces boludo lo peor es que ustedes eran muy pocos igual éramos 20 nosotros éramos como 75 están todos los eran 5 pies y 4 mías dale la 17 vamos la 17 vamos en ese momento me corrí dije yo no entro ahí yo no entro ahí no no ahí tenés que sumarte porque es un error pueden creer que mi colegio no me dejó entrar al colegio yo mirá tipo porque bueno mi colegio también filtraban si te veían muy mal no te dejaron pasar no no pero no dejaron entrar a nadie te ibas y volvías a la tarde raro tío yo quería estar en pedo en la clase de literatura raro tío raro tío que son de invierno cuando sabés que es viernes y ya cuando toque septiembre por lo menos en mi hora de inglés ese viernes ya no vas al colegio para mí no no es que Marto era esa chicos Marto llega a los momentos a los recesos ya con todo aprobado que si falta una semana le chupa un huevo ay era de re y saurio era la que tenía el colegio en noviembre Martín ay que placer igual eh pará Marto se pasó el game obvio o sea siempre que hacía eso era de tenía el juego completo che alguien dice porque hablamos de secundarios y ya estamos jubilados totalmente sabés que hay algo a mi que me pasa que por más de que estés jubilado hay algo del colegio que me transmite tanta como digo es una etapa que te marca tanto se parezca una abuela ¿no? hay una etapa es una etapa que te marca tanto y son tantos años de convivencia con el colegio ya sáquenle el micrófono al abuelo que se yo es como a la abuela Nora hay algo lindo del colegio obvio amigo algo re lindo es como que digo ay la abuela se puso sentimental chicos son ¿cuántos años son? 18 si te diría que 17 16 16 es como que el colegio un poco obviamente hay mucha gente que la pasa mal en el colegio mucha gente que la pasa yo la sé mal como la pasé bien pero digo el colegio viste es algo que lo tenés ahí creo que nunca se te va a borrar bueno volverías al colegio yo volvería al colegio tipo por una semana una semana una semana tiempo justo límite ahora a qué año a qué año y qué harían sexto año obvio no yo no e iría tipo la semana antes del viaje de regresados una cosa así opa buena semana buena semana una semana manija hoy yo me gustaría volver a mi sexto año para vivir el viaje de regresado pero vos no pudiste vivir el viaje de regresado así que yo me quisiera ir a Porto o a Bariloche a donde sea si quieren me iba a el mar de ajó me iba a ir a regresar a mar de ajó no había quilombo pero no no me fui ¿y te volvió una plata? no eso es lo más grave ah mirá la empresa ¿sabés qué hizo? marticha hizo se lavó las maneras sobrevivió la pandemia con lo que le pasó claro creo que es como un poco así pero capaz no sé volvería un el quinto también igual bien pedo soy de esas personas que re extrañan el colegio tengo amigas que como que se mueren por volver y no para mí no es que hay gente que su etapa dorada fue el colegio capaz viste hay mucha gente que su etapa dorada realmente fue el colegio igual el chico sí lo que fue ayer y hace cinco años me egresé es un flash eso me deprimió ¿sabés qué? hay que es momento de entender que el 2019 no fue hace dos años fue hace cinco no ¿son de hecho en 2018? Mateo lavate la boca con la boca es momento de entender que el 2019 no fue hace dos años fue hace cinco chicos ayer leí un tweet que lo veo que en ese momento porque me caí ojete ni bien lo leí o sea de lo rápido que pasa literalmente sigan hablando bueno ayer me mandan la reserva del departamento y claro me dicen hasta 2026 esto es una locura es una locura pero escuchame no es tanto ahora mismo el 2008 está igual de lejos que el 2040 a la mierda no 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 claro el 2008 hoy en día está igual de lejos que el 2040 el 2008 lo tengo ah pero 2008 pensé que chicos cumplí 23 años yo me entendés el año que viene cumplo 24 realmente ya es otra cosa mi edad mira que dice chicos Mate está con una zarrapada yo creo que tiene 43 años y nos está mirando porque me hacen su vida está así el 2030 el 2030 está a 7 años igual entiendo a lo que vamos a decir boludo yo lo tenía que salir al boliche conectemos conectamos 2030 2030 está a la misma cantidad de años que el 2018 no estamos mal el 2030 es en 7 años 2022 2021 20 19 18 6 años 6 años es 2030 estamos a lo mismo no quiero llegar al 2030 no 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 vas a estar en 30 por eso no quiero ya el 3 me asusta dato random del chat es que el viaje de egresados hoy en día está a 3 millones de pesos madre mía ¿qué cosa? a los ángeles a comer con Justin Bieber 30 mil pesos 60 mil pesos 60 mil pesos 60 mil pesos 60 mil pesos pero chicos Flor que pagó 14 ¿qué cuesta 14? 12 Starbucks 14 mil pesos qué loco era cuando estaba ya en tercero cuarto viste vos salías de tu colegio y ya se acercaban se acercaban los de las marcas chicos somos acá de The Soulch venimos a traerles el viaje de Bariloche ¿dónde nos juntamos? ¿se vamos a traer el Soulch? y te juntabas en una casa y te ponían las diapositivas ay Dios este es el barco no te vamos a llevar yo no quedé a ninguna casa con ningún yo sí ¿cómo que no? yo sí a comer pizza y empanada ¿no me dejó al colegio? a mí nadie me dio pizza y empanada ¿qué? pero nunca te juntaste a ver no yo comía yo comía a que te muestran las diapositivas de todo el viaje travel soulch nunca me mostró diapositiva del viaje te caer pero qué fuiste al viaje sin saber nada no a mí me interceptaban en la salida del colegio claro pero no te muestran si me tuvieron que contratar en la niña cuando contraté a mí no me llevaron a ninguna casa quiero decir tus papás se tuvieron que juntar algún papá fue y sacó la data éramos 65 tampoco podíamos ir no nosotros íbamos por curso por curso con el coordinador de travel soulch y nos nosotros éramos 90 nos mostró todo el viaje en fotos y videos yo fui con soulchmax con soulchmax yo fui con una que saque bro snow eso se quedó un montón muy bien yo también fui con Max Max a Bariloche a Bariloche a mí viste siempre me hubiese gustado ir a Bariloche como que digo está muy interesante la propuesta yo me fui a Brasil pero como que digo vos con quién te fuiste Manu muy interesante la propuesta me pasó era interesante la propuesta pero yo prefería irme para Brasil pero como que siempre me quedó las ganas de ir a dos ay pobre Manucho yo fui de prepo yo fui de prepo a Cancún este año fuiste te voy a llevar de viaje egresados a mi lugar de viaje egresados vos confirmes yo este año te llevo a vivir una semana de mi viaje egresados a ver nadie también quiero todos querés viaje con mi hermano carajo loco déjenme romperla siempre que se dice algo alguien salta siempre Manu te das cuenta que cuando quiero hacer algo con vos todos saltan chau 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 escuchame escuchame nos están dejando fuera nos están dejando afuera algo de lo que sientan envidia que no lo pueden hacer totalmente amigo la envidia de ustedes chicas yo estoy invitando a mi hermano de viaje egresados y se ponen como loquitas ¿sabes dónde vamos a ir? ¿a dónde? a Disney ay chicas chicas ustedes en un cuarto no se fuman ni en pedo boludo no bueno si vos no sacamos de compras al que destrozamos el molde si destrozan la tarjeta y se destrozan ustedes boludo yo creo que cuando vamos a un viaje lo vamos a tener que hacer un secreto Manu y puede ser puede ser pero no pueden faltar dos a la radio ¿sabes? ¿sabes qué? si nos vamos y le dejamos el programa a ustedes bueno se cae no 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 dobi no tenés que decir que se cae ahí la tenés igual a nada una tática de manipulación para que no se vayan justo ese día me voy a informar me acordé que tengo dentista si estoy para para un audio más me gustó para un audio más de si pone dos buenas vibes si buenas vidas hola a todos que onda como están buen día quiero saludar a Manu está re facha como siempre y un ídolo total es un crack un cabo de risa así que nada les mando un saludo a todos vamos me dio cámara lenta ¿no? te mandamos otro buen día buen día eh Domi te veo con una vibra súper 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 linda te veo eh no sé la verdad que no sé si fue el cambio de look o qué pero te veo muy bien hola chicos como están justo escuché que querían ir a un casamiento y si quieren venir a un casamiento los invito el 30 de marzo al casamiento de mi señor padre vamos es en Juy igual detalle así que si quieren venir a Jujuy si de paso conocen los espero ¿sabes cómo voy a Jujuy? vamos a Jujuy chicos Jujuy es lejos ¿eh? ¿a cuánto está Jujuy? a ver ¿cuándo está Jujuy? hay que ir en avión si así para ver ah hay que ir en avión ¿sabes el canje de A-A que conseguimos? bueno 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 eh eh Jujuy ¿me gustó? Jujuy a ver buscó un uber a Jujuy tendríamos que ir escuchando el carnaval el carnaval el carnaval o sea a Jujuy en auto son lo que según Google 17 horas 57 no pero pará o sea no es un o sea si te gusta manejar lo que puedes hacer es vas hasta un punto vas hasta un punto dormís en algún hotel y al otro día retomas el viaje que pone cuando yo voy a abrir noche con mis padres claro hacemos eso en un rutero claro y tiene su mística chicos no parece ruta para llegar a Jujuy en auto ah bueno no se puede a mi me trae como esa vibra linda esos hoteles como ruteros que están todos los camiones estacionados las vans los camiones viste como que hay algo ahí de una situación medio el hotel rutero tiene su mística campestre medio leñador que me gusta cuando ves el casamiento dijo el 30 de marzo Domi no vamos a ir no vamos a ir a Jujuy Domi no vamos a ir a Jujuy me parece muy orgullo de su parte pero bueno si ustedes no quieren ir a Jujuy no vamos por favor nos invitan a un love ay chicos voy a estar en México jajajaja ah te vas a México ya saben bueno si pero lo estás tirando acá en la radio es lo que sea contanos Domi a momentos tiene un shock de adrenalina estamos quedando muy fortes pará pará ojo con esto voy a abrir un pedido voy a abrir un pedido mis papás cuento la situación ya está va me mandaste un mensaje yo tengo que hacer contenido mis papás ya conocen Dani y Gise que se conocieron en su momento ya hace más de 10 años en una aplicación hoy en día ya es una familia ensamblada Juli es mi hermana Fran es mi hermano yo soy como el hijo de Gisela y yo soy Gisela tiene muchas ganas hace mucho tiempo de casarse con mi papá siempre le pide casate conmigo pedime casamiento pará 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 casate conmigo mi papá no es que no quiere es como que le da un poco de cosa el hecho de y la economía está difícil para casarse claro tranqui mi familia entonces como que es difícil viste encima pará el casamiento es aparte de la fiesta Gisela quiere no 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 Gisela quiere el ape este chola claro Gisela no le venga con chiquitadas claro Gisela quiere todo Gisela quiere el lujo la Gisela puede venir a tocar mi chave al casamiento Gisela es mi spirit animal literalmente y me manda mi papá ellos se tatuaron un anillito juntos como que están medio ahí casados por el cielo y yo siento que mi papá algún día le va a pedir el casamiento pero me pone si conseguís canje de Janos me caso con Gisela y los invito a todos Janos Janos ole 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 la que está re contenta con todo esto es Vicky de Comercial pero si todo el año con nosotros chicos por favor por favor che dale pará le organizamos el casamiento a mis viejos si yo estoy pará unos parés pará pero pará yo lo que quiero saber es ¿se van a casar realmente en serio o va a ser un casamiento déchil? se quieren casar en serio la Gisela se quiere casar a toda costa mi papá para mí quiere papá quiere vivir la Dani hay que sentar cabeza no no Dani recontra quiere pero para mí como que viste le da cosa como no poder darle todo lo que ella quiere perdón pero viste pero está complicado y bueno entonces como que digo mirá yo nosotros acá como entre nosotros conseguimos capaz el lugar ¿qué le consigue cada uno para el casamiento? yo le consigo a los artistas de Big One ¡ay! mirá tenemos artistas y Katherine el Katherine Katherine Nat Katherine yo puedo conseguir amor y buena energía yo llevo gente copada no, no la gente le invita a la fría no, alguien tiene que conseguir bueno tenemos a Tau Tau de DJ no, no, tenemos DJ yo consigo la música del Katherine y ya está el Katherine tenemos Katherine Nat Katherine Nat Katherine tenemos consigo alguna marquita de escabio que nos ponga la barra listo ¿qué más? yo tengo algo azul y algo viejo para la novia ¿vieron? que estuple ¿eh? los hombres no entienden la novia cuando se casa tiene que ponerse algo nuevo algo viejo algo azul algo usado todo eso lo tengo si quieres todo eso que abajo lo es tío claro chicos nunca vieron las películas yo no sabía es tradición es tradición mirá Gisela me habla Gisela porfa me muero ¿hablas del casamiento? sí doy el Katherine por favor jajajaja bueno para de lo armamos lo podemos armar yo estoy hablando de un evento así que ¿cuánto tiempo estudiaste? no importa pero estudié Gisela me pone Marto me ayuda vestido me encanta ay que lindo probarse vestidos de casamiento ay paren paren perdón pero yo siento que igual siento que tenemos que ser damas de honor si vamos a ser tanto por Gisela y Dani claro ella se tenía que llevar algo ella tenía que figurir porque si no cagamos lo que va a volver mirá mirá me pone Manu Energía ahí va mirá ay que fácil le está la mano boludo energía igual ¿saben que sería re lindo como que mi papá se case y viste cuando o sea me tendría que ir a probar el traje con él porque es mi papá yo gato te veo ahí en un buen trajecito bien lindo ¿y yo llevaría que los anillos? no para no porque Juli que no yo creo que estaría al lado ¿no? de papá ahí no al lado está el padrino y bueno ¿quién te pensaba que va a ser el padrino? bueno vos no creo seguramente sea el amigo que los juntó claro yo te rebajo yo me rebajo como padrino chicos ustedes no van a ser claro lo es y Dani claro pero ustedes se la bajan a mate vos no vas a ser el padrino claro locas ellos no querían ser ramos Nori les sacaban estar el padrino al hijo si por qué las minas eran dama o Nori el hijo estaba sentado en la sesión no bueno pará le organizamos el casamiento a Dani y a Gise me vuelvo loca es objetivo chicos yo consigo una limusina no sé dónde la robo ¿podemos organizar mi fiesta de 15 también? no tuve no tenés 22 claro estás un poquito grande te organizamos los 23 nunca es tarde para cumplir 15 te vamos a organizar los 23 mira creo que ya está bastante tarde dale por favor quiero mi momento con Britney que bueno que está vengan mis 15 ya vamos a celebrar mi sexy chamela chicos festejo mi 15 y me vuelvo loca es una chicos es una buena opción para tener una fiesta pero vos elegiste viaje entonces jodete no puede tener todo porque tú no te organizas mi viaje se puede vos no podés ser amigo del diablo te digo se puede ¿estás para que mañana traiga la parodia que hicimos de Colibrittany y la mostremos en vivo? dale nosotros hicimos una parodia donde yo fui Colibrittany ¿cómo yo no vi esto nunca? ¿cómo yo no vi esto? a mí esto me parece una falta respeto que yo nunca recreamos el video de Colibrittany ¿pero no lo tenés ahí? no lo tengo en mi computadora yo era Colibrittany y me puse un vestido de Martu todo de encaje chicos lo tuve que tirar ese vestido del olor a chivo que le dejaste bueno 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 no te lo juro por vida te lo juro por vida ¿lo traigo por mañana? dale uff igual que vergüenza y Marcos está ahí como las como atrás tipo bailando ¿viste? como las que estaban ahí bueno me ponen me encanta sería muy feliz casándome con papá ay Dani Dani por lo menos proponele casamiento pero hay que grabar el casamiento vamos a organizarlo vamos a organizarlo che hoy a la mañana tenía que hacer un tramitecito si están para bajar a la ir un touch no se puede no se puede tocar yo también estoy de pullover ala 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 hoy tenía que hacer un tramite a la mañana y me dio mucha mucha fiaca sacar el auto vos estabas y la verdad amigo sacar el auto todo dormido es zumbardo la verdad por conseguir estacionamiento todo por eso abrí la app de Didi y me pedí un auto y saben que aproveché el 65% de descuento que tiene la app de lunes a jueves entre las 7 y las 10 de la mañana una locura una banda y ustedes también pueden aprovechar este descuento así que consulten términos y condiciones en la app crack mate vos te estás tomando un montón yo me estoy tomando Didi porque están literalmente dos mangos y estacionar acá yo vivo cerca yo vivo a 10 minutos digo del 65% de Didi creo que me sale 400 pesos prefiero venirme que salirme a gas subirme al auto prenderlo la nafta aparte de 7 a 10 de la mañana es es tipo horario en donde todo el mundo sale de sus casas literal así que aprovechenlo aprovechenlo estamos viendo de unos ajujuy nos vamos con un Didi quien sabe literal salimos temprano eo chicos saben que quiero consultarles una cosa ayer estaba en Tik Tok y me apareció un Tik Tok sobre mi película preferida de chico que es el Rey León ok el Rey León es mi película preferida de cuando yo era niño y y no sé como que sacó algo de mi me sentí un niño por el minuto y medio o sea siendo adulto medio que te sentiste un niño de vuelta siendo adulto me sentí un niño realmente por un pedacito y y no sé como que siento que es una buena forma para para sacar como ese niño interior viste si y nada como que me puse a pensar que hay varias cosas en las que hacemos que te transformas medio en un niño si o capaz cosas en las que siendo adulto sos un niño todavía ok si entiendes si porque teóricamente somos adultos adultos somos somos adultos no 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 chicos tenemos que hay que superar los años pasan te acuerdas cuando yo decía en un programa somos adolescentes fraco dale yo estoy más cerca de los 30 que de los 15 no bueno vos tenés 21 para mí justo ahora justo vos ya estás pasando a ser un adulto ahora si bien vos para mí empezaste el adulto ya hace unos años porque te mudaste solo te independizaste empezaste a ser yo era un niño vos es un año yo era un niño perdido pero para mí post 20 21 ya empezaste a ser un adulto de la isla de Peter Pan si literal niño perdido de la isla de Peter Pan que me re refugio yo veo un montón de Disney en la aplicación que me re refugio en Disney para sentirme una niña re y es parte también mi papá tipo ama ver los dibujitos o sea veía los dibujitos conmigo ¿me entiendes? y él lo disfrutaba lo disfrutaba como yo que re mi papá también diciendo que no sé por qué diciendo que la sociedad cada vez más quiere como ocultar un poco este niño interior que tiene la gente como que nunca estuvieron con personas que que se yo les contás que ves dibujitos o que te gustan las películas animadas así como ya estás grande a ver ¿qué? a ver qué tenés para decir ya estás grande boludo no estoy grande boluda ¿por qué? perdón pero yo tengo tiempo libre y me pongo a ver buena suerte Charlie buena suerte Charlie es un programón bueno amigas estás grande bueno disculpame yo pero digo mis top de películas son de Disney y de Pixar mis top sí obvio perdón o sea yo no creo que haya edad para ver Toy Story sorry que te lo diga no hay edad para ver intensamente no hay edad no hay edad para ver las películas animadas porque las películas animadas están hechas para niños pero también para adultos que comprendan un mensaje boludo soy el Rey León en ese mensaje más grande si el Rey León vos la ves hoy en día lees un mensaje eso es lo que tiene la fe una de las últimas que sacaron que es Elementos la vieron la que la o el fuego tiene un mensaje hermoso boludo tipo realmente yo ahora la fui a ver de grande porque igual salió ahora y es hermoso el mensaje tipo yo me acuerdo que la fui a ver con Agustín y los dos estábamos llorando ¿sabes por qué no fui a mí haciendo que fue un plagio de Intensamente? ¿puede ser? lo absoluto nada que ver son de los míos creadores a mí no me gusta Intensamente yo dije Elementos ¿cómo no te va a gustar Intensamente? ¿cuál es tu criterio para que no te guste Intensamente? Toy Story e Intensamente no me gustan ¿qué? me causan tipo una nostalgia Toy Story es hermosa me causan una tristeza Toy Story 3 me gusta las demás me causan Cars Lozzo te gusta Cars me encanta Lozzo Cars toda Cars Cars me encanta odio Cars no yo no odio Cars pero no está en mi top ni en pedo Elementos mira la me es muy buenísimo yo esa canción la reuso para los chivos me encanta estoy derrapando bueno para Kung Fu Panda me encanta Kung Fu Panda chicos va a salir la 4 de Kung Fu Panda hay que ir a verla va a salir las 2 de Intensamente y saben quién es el personaje nuevo ansiedad de verdad de verdad es una pequeña colorada no te llamaron para hacer la voz no es colorado el personaje no te llamaron para hacer la voz no a ver cómo sería la voz de ansiedad Domi hablaría todo rápido todo el día estaría no 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 se callaría un segundo porque la cabeza no para un segundo es como que todo el día escucha no me quieren llamar igual para a ver Domi cuando arrancamos en el cuadro blanco hablaba en 3x hoy en día ¿no te acordás de eso que te decíamos amiga no te entiendo ahora hablás como más pausada si porque te acuerdo en el rebote por acá ponen Wally que buena película Wally la era del hielo que peligroso la era del hielo no yo quería ser Diego yo quería ser un tigre diente de sable ahí a por Diego pará mientras vamos hablando de estas cositas me gustó como la la consigna ahí que armamos cosas en las que siendo adulto soy un niño así que el 11 54 74 066 8 nos mandan eso ponele ah me pasó ayer yo justo ahora me salieron unas manchitas acá en el pecho como mirá blanquitas que deben ser algún honguito que me salió o algo así y claro en el momento digo che tengo que ir al dermatólogo pero no voy directamente al dermatólogo le hablo a mi papá le mando una foto pa no sé qué es esto tengo que ir al dermatólogo ¿a quién llamo? entonces mi papá me dice mate no tengo ni puta idea de lo que le está pasando llama al dermatólogo me pasa el número del dermatólogo y digo ¿cómo va acá en la cartilla de tu obra social? lo podría hacer yo pero siendo adulto sigo siendo un niño y quiero recurrir a mi padre a preguntarle a qué dermatólogo tengo que ir yo pensé que vos no hacías eso yo pensé que vos resolvías y punto resuelvo muchas cosas pero es lo mismo se me pinche una rueda del auto ¿ok? yo sé lo que tengo que hacer ya sé cómo cambió una rueda pero lo primero que voy a hacer cuando se me pinche la rueda pa se me pinche la rueda del auto ¿qué hago? dice boludo ya sabés qué hacer a mí me gusta que me acompañen a los turnos médicos o cualquier tipo de turnos como que me siento bien si me dicen te acompaño sí gracias era lo que quería capaz no te lo pido pero era lo que quería yo solo necesito que me acompañen para sacarme sangre si no no justo lo único en lo que me siento post adulta es con el hecho de que con los turnos médicos ya me los saco yo voy sola como que no requiero de mis papás pero requiero de mis papás para todo chicos tengo que tomar una decisión en mi vida y llamo a mis papás eso no me parece mal el ruido empieza a ser el auto de un río y en vez de esperar a llegar a casa es el momento papá está haciendo ruido o sea a todo es mamá y papá mamá y papá mamá y papá tipo flaca independizate no 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 yo también creo que viste hay como situaciones creo que en las que capaz vas ya creciendo seguimos siendo un poco dependientes de nuestros padres y no me parece mal o sea nosotros siento que yo me puedo excusar con que vivo con ellos para 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 fuimos expuestos a crecer muy rápido nosotros siento como que por lo menos yo me fui muy joven de lo de mi mamá muchas veces me perdí cosas de ella entonces me parece hasta tierno que tengas un problema y llames a tus papás ya va a haber un tema un momento en el que no lo vas más vas a ver es lo que dije recién siento que lo hago porque todavía también vivo con ellos convivo con ellos el día que me vaya de mi casa y viva sola yo lo voy a llamar igual no sé no sé amiga es como que para mí es un recachetazo de independizate flaca sí hay cosas que es como siempre lo que hablaba con Manu en casa como que digo justo lo hablamos el otro día una vez se nos había recontra inundado el baño yo me enojé mucho con Manu esa vez porque nada justo estábamos medio una situación rara con Manu y lo que pasa fue que yo me levanto estaba todo inundado y él se fue y es como que yo lo limpio y le digo Manu ¿por qué no limpiaste ni un poco? me dice no es que no sabía qué hacer yo le digo boludo es agarrar la cosa y hacer así me dice sí mate tenés razón y yo sé que si hoy se le inunda el baño lo va a hacer pero en el momento hay veces que pensás tanto re que no actuás claro porque estás bueno re eso es algo que a mí me pasaba mucho antes que el afán de quererlo hacerlo bien o no hacerlo peor no lo haces pero ¿cómo te vas a ir y dejar la casa inundada? no 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 es que me fui tipo estaba no me acuerdo qué pasó me fui me tenía que ir a algún lugar y justo salí me levantaba y me tenía que ir me levanté y yo me tenía que ir y estaba todo inundado y me tenía que ir y no sabía qué hacer como no sabía cómo tipo mate me decía boludo lo tenés que sacar por la rejilla yo decía claro yo estaba esperando que se seque y después hubo una vez que se nos inundó de vuelta y fue catastrófico porque el agua empezó a salir por el pasillo llegó a la puerta principal del ascensor salió al pasillo del edificio y llegó hasta el ascensor y empezó a caer por el ascensor se rompió el ascensor uy sí nos echaron la culpa y obvio 7 de la mañana empieza a tocar el encargado que era un pelado hijo de puta lo digo así porque ya está ¿te acordás lo que nos hizo sufrir? sí sí chicos a mí me hizo llorar ese encargado ¿por qué? ¿qué te hizo? el internet ¿no te acordás? yo tenía un internet muy malo y necesitábamos cambiar el internet para entre nosotros y yo llamaba a otra compañía y ¿qué pasa? en los edificios a veces tenés que pedir que el encargado te abra arriba la terraza ¿qué encargado de mierda? vino 5 veces la compañía o sea 5 mañanas que me quedé a la mañana esperando a la compañía porque la compañía te dicen de 8 a 11 ¿yo le iba a tocar? no, no, ya no es horario no, no, no puedo subir una vez me largué a llorar le dije flaco ¿por qué me haces esto? ¿me entendés? o sea, tengo que laburar es un chabón mala leche es un chabón mala leche amargado de mierda es un chabón mala leche muy mala leche che, ¿saben las cosas que yo siendo algún adulto me siento un niño cuando cuando duermo boludo yo posta siento que duermo como un recién nacido o sea, literalmente no me cuesta dormirme en ningún lado siendo que eso ya es de nene o sea, yo estoy en un restaurante y si quiero puedo hacer así y duermo segundo babeo, chicos babeo yo te levanto yo últimamente estoy la uriola de baba para mí es más en la cesta si dormís con alguien no te da vergüenza chichar a babiarte bueno, últimamente estoy saliendo con alguien medio así, tranqui medio chichar y boludo me levanto quizá en su casa y tengo la uriola de baba y no sé qué hacer ya se rescató claramente yo me levanto y la doy vuelta ay, sí ay, qué vergüenza pero digo en algún momento se va a dar cuenta que tengo una babonga probablemente está escuchando probablemente está escuchando y probablemente ya se dio cuenta pero no es nada malo a mí no me daría asco qué sé yo y si me estás escuchando perdón lo peor es cuando te dormís capaz en una hay gente que duerme tierno sí, todo acuchuchado mirá yo tengo un tweet que le saqué el otro día una screen porque me pareció muy real sobre los verdaderos hombres loco a ver mirá, escuchen a los hombres de verdad les gusta hacer cucharita pequeña y que les pases la mano por el pelito y recibir besos por toda la cara chicos yo amo yo amo hacer la cucharita invertida ay, me encanta que me cucharé a mí a todos los hombres le gusta cucharé a me de vuelta conchuda uy el cucharado disfruta más se siente protegido el que cucharea tira la espada con frío ay, sí no, pero es lindo ser la cuchara grande es lindo también quiero estar cuchareando ahora ser la cuchara grande te sentís como protectora sí y como que encaja perfecta la manito ahí sí, sí y la patita sí, sí bueno, a mí me pasa durmiendo que me siento una niña mal chicos, yo duermo con peluche bueno, sí yo tengo 23 y yo no puedo soltar a los peluches y cada vez me compro más o sea, duermo con Copito pero en mi cama hay tres peluches ¿qué dice el psicólogo de esto? yo lo hablé todavía ¿sabe que dormís con peluches? yo calculo que sí porque a Copito se lo menciono a cada persona que conozco pero digo vos vas ahora a mi cuarto y en la cama que no está hecha está Simba, Winnie Poo y Copito ¿entendés? y Simba Simba y Winnie Poo yo no duermo con ellos pero tienen que estar durmiendo cómodos tipo tienen que estar tapaditos o tipo con una almohadita ¿pero dónde duermen si no duermen con ellos? duermen como en los pies de mi cama un poquito contra la pared pero les armo su casita ¿me entendés? y Copito ¿qué? y Copito duerme abrazado conmigo ¿qué está pasando? están cuchareando están cuchareando ¿por qué están cuchareando en este estudio? porque vos querías que te cucharé entarado ¿qué está pasando? pará y masajitos en el pelo decía y besos en la cara dijo besitos en la cara besitos en la cara bueno, bueno, bueno dale un poco de más que vos no querés que te cucharea vos ¿no querés una cuchara? ¿podrías una cucharadita? ché, esto fue eso tipo, ¿se puede cucharear a un bro? fue lindo ah ¿se puede cucharear a un bro? ¿por qué no? los bros cucharean los bros cucharean para mí yo he cuchareado yo he cuchareado con bros pero para mí con una amiga no cucharean yo no cuchareo con una amiga pero sí ¿qué no vas a cucharar con una amiga? este me la pongo acá ¿entendés? como en el pecho tipo haciéndole militos pero no le hago cucharita o sea, podemos dar pegadas pero cucharita cucharita es lavanda este mes dormí con Manu con un amigo mío y casi que duermo con Areca qué cómodo dormir el día que fui a tu casa viste qué lindo tu cama es muy cómoda y cuando estaba durmiendo con Manu y con mi otro amigo pensaba como ché, ¿no le podré dar un abracito? pero bien, boludo bien de cariño sí, sí estoy siendo regalado a ver si me pica el mosquito boludo a ver si me pica el mosquito boludo, ¿qué falta? ay, ay necesito pito ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? necesito pito a ver, necesito pito como que a veces me da ganas de dar un poco de amor boludo no sé como que decía no sé en esa lata de mí por favor, te agradezco ¿vó con un adiós, boludo? dale, re cosas en las que siendo adulto yo soy un niño yo me siento una niña siendo adulta cuando vuelvo a mi casa porque yo vivo sola en otra ciudad y le pido a mi mamá que me dé un beso antes de irse a trabajar mientras yo estoy dormida y siento el beso de mi mamá tipo despidiéndose y me siento una niña todavía y me encanta qué tierno me destrozó ¿saben qué me está costando mucho? me pego un borchazo me pego justo a la ausencia paterna algo que me está costando mucho no sé si te pasa a vos Manu que viví solo también más ahora que ya realmente estoy viviendo solo y estoy como encontrando la soledad en mi vida me pasa que últimamente llego a casa me encanta donde vivo todo me siento muy cómodo pero últimamente abro la puerta y cuando abro la puerta digo estoy solo ¿entienden? y en el momento choca o sea yo no estoy muy acostumbrado a estar solo yo abro la puerta digo estoy sola y momento tope de felicidad creo ok a mí me está gustando empezar a estar solo pero al mismo tiempo es como que yo digo estoy tan poco acostumbrado a la soledad porque a mí me importa ¿se acuerdan cuando yo se lo contaba mucho a ustedes que me costaba mucho estar solo mate yo te entiendo más que nadie amigo pero encontrás una diversión en la soledad y postres es un antes y un después es que re pero digo estoy tan acostumbrado yo me mudé a los 19 de mi casa y me mudé a vivir con 7 personas después me mudé con un amigo después me mudé con Manu después me mudé con Martu entonces estoy muy acostumbrado a llegar a la casa y que haya o ruido o amor o locura y ahora llego y es como soledad perdón ¿yo soy ruido? sos locura creo que sos locura sos ruido el amor sos ruido locura y amor entonces es como que loco encontrar esa soledad y me pasa como adulto hoy y digo uy solo y me encantaría ser un niño y volver a abrir la puerta y que esté mamá bueno yo eso re amigo yo re extraño los abrazos de mi vieja así cada vez que quiero tipo lo familiar ¿viste? siento que Manu era el que se daba besos en la boca con la mamá no pará hay muchas personas que están en la boca hay mamás que dan besos en la boca no no yo yo soy mi familia es muy afectuosa como que yo soy de ver a mi mamá y darle un beso en el cachete y mi mamá me da un beso en el cachete a mi yo veo a mi hermana y la abrazo y le doy un beso en el cachete como que yo soy muy tipo de demostración ¿viste? no es demostrativo con mi familia somos muy así Manu ¿por qué no ves el buzo a mí? ¿te vas a enfocarte? ¿saben que me siento mucho mejor igual que cuando arranque el programa ¿no tenés frío? estamos quijeando estamos quijeando la verdad no 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 tengo frío gracias yo soy una niña porque me gustan todas las chucherías tipo entro a esos locales de bolugueses y me gusta todo lo que es rosa compras todo pompón todo eso me encanta ¿no ves? ¿está hecho para una niña de ocho años? y si tienes forma dosito mejor no sabes como estoy ahorrando yo me encanta últimamente estoy ahorrando un montón ¿en qué? y si porque no les den que comprar esas cosas las frutillitas las frutillitas bueno soy una niña porque colecciono frutillitas ya no tengo que comprar patitos en los lugares ¿viste? patitos ay mirá ¿tenés un patito? amiga te morís no boluda no viste cuando estás en pareja capaz tu pareja entra en un lugar y le gusta el patito un patito de mierda que decís la concha de tu madre no lo vas a usar el patito cuesta ocho lucas el patito de mierda mirá ese patito poronga mirá ese chavero ¿cuánto te costó el patito poronga? lo compré en euros en España no me parece hermoso este chavero es lindo pero si las chucherías me gustan pero no me gusta ser acumulativo me di cuenta ¿sabes? acumulador acumulativo son cosas que me dan felicidad es algo que lo reablamos vos y yo Manu cuando llegan cajas llegan cajas te llegan bolsas ahí vos vas a tener que guardar en la caja Mate y yo el cuadrado blanco ha tenido un momento ¿Gorbán? ¿Gorbán? 12.30 ¿a usted las amarrearon ayer? ¿cómo? aparte le dije ¿para qué viniste? me voy a lavar un churrito ¿dónde está vos? ah el churrito el churrito yo hiciste el churrito creo la única excusa que puedo aceptar es que volviste con tu ex ayer porque si no no sé no no espero que no ¿cómo qué? ¿se iban a juntar? espero que no 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 tuve kinesiólogo viste ayer es una buena excusa me da un poco es real me da un poco de miedo el churrito de hoy porque en el churrito hay preguntas si si tenés que tener miedo ah tengo que tener miedo yo no digas churrito o sea yo siento yo siento que me van a poner contra el rincón vos estás todos entre nosotros les diría que se queden a ir al churrito porque yo no no he ido a muchos programas y y como que Borbán está en la que te van a preguntar si Borbán es la que hace las preguntas así que después le diré a ella ayer la agarré y me manda mirá tus pistas fan de Nico Keato me pone lejada de puta pero me da un poquito de miedo como que me van a preguntar yo siento que que me van a hacer preguntas en el famoso video adivina quién viene pusieron fan de Nico Keato abuelo y streamer así lo describieron quiero ver qué me preguntan no sé estoy como un poco deseame suerte Manu deseo suerte amigo la vas a romper suerte si saben cuando yo me siento un re niño siento cuando entro a un kiosco aunque aunque yo sea grande me entendés pero veo todas las gomitas todo tipo siempre aunque no me compre nada los stickers el otro día entró a un kiosco que está bastante hecho mierda y veo la puerta era de vidrio y tenía todos los stickers colgando y tenía unos de violeta hace años del año 2011 eran o sea eran viejos de violeta y yo dije cómo no me los llevé no voy a volver y me los voy a comprar porque no puede ser que estén ahí ya no hay más stickers de violeta no hay más stickers ya nadie compra stickers para mí los kioscos los kioscos tienen una mística viste ese kiosco imaginate que ahora van a su kiosco donde compraban cosas en el colegio cuando eran chicos sigue estando yo mi kiosco de lo de Diego en la esquina de mi colegio sigue estando yo entro ahí y la mística me transformó en el niño cuando yo tenía 8 me acuerdo del olor ¿del olor? ¿de qué? pachos, bibi que bien vamos con unos audios escuchamos a la gente re dale en los momentos que me siento una niña siendo una adulta de 33 años con 3 hijos es en las meriendas y desayunos no me puede faltar la chocolatada en Squick en verano fría en invierno calentita y acompañarla con galletitas dulces si ya sabemos que es una merienda o un desayuno muy pedorro pero bueno pepitos, oreo todas esas cosas me encantan las disfruto con mis hijos hasta el día de hoy ay no te quiero señorita gracias por escucharnos que lindo que gana de ya tener hijos para hacerle la merienda y merendar chocolatada con ellos si, literal Dios me encantaría ser el típico padre ese que veo en las redes sociales que les hace los waffles con cara de Mickey Mouse si vos re serías eso que padre ay si yo reingadarías de eso y no podría siento que me gustaría porque no se cocina vas a aprender mar sabes la cantidad de años que te quedan encima yo siento que ahora para aposta cuando te lo ves sola vas a cocinar que quiero que me den si alguno me da un regalo dale vamos a ver todos un regalo es un libro de recetas para cocinar confío y que regalo sería que les gustaría que les reciban próximamente si alguien les da un regalo un sillón un cheque un poco me estoy jugando estás baratita nena estás baratita cualquier cosa que sea para la casa porque yo quiero un cheque de la misma plata de lo que costó el mueble de Martú ¿cómo, cómo, cómo? claro si vos compras un sillón de 20 mil pesos quiero un cheque de 20 mil pesos el programa era sentirme un niño y me siento un padre con problemas de hija ¿a quién querés más? claro yo quiero un cheque por lo que a mí me gustaría un cuadro con una foto linda un cuadro con una foto linda con alguien de acá te voy a regalar un cuadro ¿por qué te reís? está bien una linda foto en un cuadrito me encantó yo en mi cuadro los tengo encuadrados tengo dos cuadros tengo la mesa de luz una encuadrada que nos sacamos en mi mamá todos y arriba tipo en la pared la foto que nos sacaron para la revista la tengo tipo encuadrada enmarcada en mi cuarto corta yo tengo como igual lo que realmente quiero es un cuadro si quiero comprar tipo te podés ir a esos lugares que son como con librerías que ahí ya tenés viste como medio cuadros con los marquitos después tenés lugares de fotos hay un montón de lugares de Instagram que tengo cuadros no Instagram igual si caminás por Cabildo encontrás cuadros en dos segundos tipo caminás por ahí por avenida Cabildo y encontrás sí o sí el marquito después lo que tenés que ir es ir a un buen lugar de fotos a que te imprima la foto linda porque si vos la imprimís en un kiosco está viste media blurreada como fotocopia no tenés que ir a un lugar que te pongan el buen papel con la buena calidad papel fotografía corto vamos con un audio y algo que hago siendo adulta pero parejo una niña es que si me quiero comprar algo y está muy caro que no me da el presupuesto papi y papi soluciona todo la tarjeta es el día de hoy que no me la cortó chicos todavía tengo la extensión de papá que claramente la uso pero hay para cosas que no voy a poner la mía ¿me entiendes? ¿cómo qué? para ver eso me interesa en qué gastas vos y qué gasta papi deduzcamos yo siento que el tanque de nafta no pone la suya no el tanque de nafta la paga papi pero desde el día uno que nos compró el auto mía Santino dijo del auto despreocupense que me la encargo yo tipo la nafta tarjetita de papi estacionamiento tarjetita mía porque claro ahí está bien me gusta me gusta sí porque fui yo la que no quiso encontrar lugar ¿me entiendes? si hago una compra para la casa bueno lo tenés una compra enorme para la casa si tengo un vaso de eso no lo pago ni en pedo sí lo pago yo amigo ¿sí? mando la nafta y capaz si algún día tipo pido no sé comida por la aplicación para toda la casa pongo esa tarjeta y no la mía ¿me entiendes? la nafta el seguro la patente todo lo que conlleva el auto pero no pongo yo la tarjeta de papi el papi se encarga de eso básicamente en eso me sigo sintiendo una niña como que yo no tengo nada que ver con el auto el otro día tuvo que llevar la camioneta de mamá al service y me dijo todo lo que hay que cambiar hay que pagar y yo me caí de la cara de la cara con lo que cuesta mantener un auto tipo ¿cómo que hay que cambiar de repente los neumáticos boludo? yo estoy para que mami me empiece a girar unos manguitos que no podría pasar mi vieja antes me daba mensualidad un día acabé de pasar y bueno pasa es loco es loco ahora que me mudó mis papás me dijeron bueno tenés que pagar de todo el auto vos y yo dije ¡ah! es una realidad que cuando te mudás ya de tu casa un poco deja de aparecer esa ayuda todo boludo independizás y chau o sea si tenés un auto tenés que pagar la patente el seguro muy caro el seguro amigo y si tenés contra todo riesgo cuando compré el auto que el seguro no inviertan en el todo riesgo si totalmente se los dice bien y se los digo yo se los dice bien hay varias cosas que te empiezan a caer la ficha ya cuando empezás a ser adulto yo creo que hasta una persona de 40 45 años debe extrañar ser un niño a veces no extrañan también a veces la situación de estar en un parque corriendo con 12 años jugando con un triciclo sin que nadie te esté rompiendo las pelotas y que tu papá esté ahí en el parque viéndote como vos te amacás ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? no sentís nada no sentís nada solo sos un niño amacándote ¿qué más tenés para pensar siendo un niño? bueno eso me pasa mucho ahora yo teniendo a los niños que tengo del hogar me devuelven un montón a mi infancia ¿me entendés? es tipo ¿podemos ir a la plaza? y yo voy a la playa a la plaza y tipo me majo con ellos y hago el pasamanos con ellos ¿me entendés? y tipo me siento una más de ellos que tienen 5 años no que digo como que que muchos filósofos hablan como de que el humano si pensara como un niño sería mucho más feliz total pero nosotros mismos nos ponemos tantas limitaciones y como responsabilidades que es normal es que pasa el tiempo siento que pero digo yo tengo muchas responsabilidades sí pero siendo que en algunas decisiones en algunas en algunas situaciones yo decido pensar como un niño en el sentido de bueno es lo que hay que se yo como no darle mucha vuelta a las situaciones siendo que un niño piensa así lo comparo como para agarrarnos de algo siendo que un hombre más grande atado a muchas responsabilidades piensa mucho las cosas tiene el miedo muy presente un niño no tiene miedo ¿me entendés? yo por algo que fui a la psicóloga cuando yo era chico yo cuando era chiquito agarré un skate y me subí una cornisa alta claramente un peligro tu mamá pobre pero no no mi mamá gracias a eso me llevó a mí a la psicóloga pero pongo el ejemplo de que los niños no la piensan no la piensan ¿me entendés? simplemente hacen y por eso son felices son empezás cuando vas creciendo mucha ese espacio de simplemente hacer vas se va volviendo más débil sí obvio y para mí está bueno mantenerlo a veces poner mi papá estoy viendo que es una persona que eso lo tiene re presente ¿saben? como esto de el hombre Peter Pan esto de mirar películas animadas esto de regir bajo el disfrute de aniñarse no ser tan recto capaz de aniñarse de darse el permiso de que de volvear un poco si quiere comprarse un día unos palitos de la selva y comérselos los puede hacer ¿me entendés? de que si quiere verse una peli que dice para 16 años lo ve igual ¿me entendés? sí yo creo que también un poco el que no el que no haría eso capaz es porque ya tiene como no sé quiere tener un tipo de imagen capaz que se limita el mismo y muchas veces por a ver la imagen propia no tenés problema el tema es la imagen de cómo querés que te veas yo me acuerdo a chicos de decir no yo ya no miro más Disney por miedo a que mis amigos tipo me digan dale ya estás grande ¿me entendés? y digo ¿cómo un niño normal no va a dejar de hacer eso? si para encajar hoy hay que ser capo hay que ser ¿me entendés lo que digo? sí, sí, sí tengo el recuerdo de yo decir yo no miro los dibujitos yo miro fútbol mentira menos fútbol miraba yo gravity fall lo vi hasta segundo año de secundaria gravity fall lo encuentro hoy y me lo quedo mirá qué ganas de juntarme a ver gravity fall re una nochecita y lo vemos siento que que hay una bueno hace poquito me pasó que me levanté con hakuna matata a la mañana fui re feliz boludo como que dije hakuna matata una forma de ser ¿viste? me levanté con hakuna matata y como que dije claro o sea no sé a veces me pongo un roccito a veces me pongo algo más tranqui pero me levanté con un hakuna matata y como que renació algo de un niño interior ¿viste? o por ahí arrancar con un life is the highway ¿me entendés? ¿verdad? ¿cómo ponés ese tema de fondito? el life is the highway che mi pregunta es ¿tienen alguna comida que los lleve a su niñez? upa linda pregunta manu muy linda pregunta yo por ejemplo el guiso de lentejas con chorizo colorado ¿me acuerdas cuando yo era chiquitito? o el pastel de papa pasa que son cosas que siempre seguí comiendo pastel de calabaza me hacía mi mamá pastel de papa me encantaba a mí me hacía niño envuelto que es tipo carne niño envuelto niño envuelto es carne tipo pelleto agarrás un vaso un jardín de infantes cercano agarrás un nene adentro tiene jamón y tipo lo cerrás con un escarbadiente y lo metés así al hornito que rico bueno pará la salchicha envuelta en masa de el frankfurt el frankfurt en masa de empanada eso re los favoritos Eudo el otro día me hice eso en mi casa tipo completa para empanada con preciosas chichas Eudo es riquísimo se dice envuelta ay no chicos hoy me compro un paquete de patitas y me hago patitas con puré las papitas que son sin pulitas si yo ay que tu mamá bueno les tenés que le tenés que como se llaman que le hagan sus salchichas famosas a ellos papitas mi mamá es una salchicha no la marca las nace las papitas no es cedo si le pone todo como una salsita que que rica y también te esperan mi cumpleaños para comer esas salchichas vos tenés algo alguna comida algo que te lleve a cuando algo que me lleva a mi niñez claro o algo que quizás siendo adulto te sentís un niño caritas de papa dicen me pasa mucho con mi hermanita que la llevo ponele a la M a los jueguitos y a todo el ritual de eso y nada para los jueguitos que edad tiene tu hermanita es grande tu hermanita 12 años la más chiquita la más chiquita no da sus 19 años los jueguitos igual pará boludo estamos hablando de un tema de adulto y niñez y yo digo yo la pasaba también pasando por el laberinto de la M pero no nos dejan entrar ya sé boludo pero por qué boludo pero por qué alguien no ahora no te pasa el culo pero pará boludo pero por qué alguien no agarra ahora y se pone no sé hay un montón de lugares para saltar en camas elásticas por qué alguien no agarra y se pone un pelotero enorme yo iría un pelotero hay un pelotero para adultos bueno por qué no hay más pelotero de adultos por qué no me puedo meter un pelotero como que digo loco había cosas que disfrutábamos tan de niño que un día te dijeron ya está no podés ir más al pelotero tal cual loco yo quiero seguir tirándome en el pelotero no tampoco te dijeron no podés ir más te voy a interesar no 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 hay un momento donde alguien te dice no podés ir más al pelotero puede ser tu papá y te rompe tus sueños puede ser un amigo que te dice sos un boludo por seguir tirándote en el pelotero hay algo boludo para hablando de este tipo de juegos que me marcó la niñez más mal que es el el museo de los niños es que se llama nunca fui ¿en la plata? no en el museo de los niños es un delito pero se festejaban cumpleaños en el museo de los niños yo trabajé por primera vez ahí yo no sabes lo que es o sea yo fui hace poco por donde en el hogar que tiene que podías trabajar en McDonald's si no puedo creerlo tiene de todo mira tiene puede ser cajera puede ser dentista puede trabajar en la tele puede trabajar en la radio puede trabajar en una construcción puede trabajar en la AM puede ser banquero puede ser todo ¿entendés? puede estar en una obra en construcción puede estar adentro de un inodologuidad de los niños literal en el abasto creo que está sí, sí en el último piso no, no existe todavía sí, existe es más cuando entras cuando entras es como el subte o sea entras como un pasillo que es como el subte y tenés ahí todo y es espectacular porque tenés 10 años y es lo mejor que tuve en la ciudad salió la flor de 10 años como lo dijiste ¿podemos ir? es hermoso ¿siendo grandes? yo creo que sí pero con un niño vamos llevamos a mis 10 sobrinos dale re llevamos caro mirá que está caro yo cuando quise llevar a los nenes al hogar boludo dejó un riñón llevamos a los nenes una historia de hitter no, pero posta que era hermoso y te hacía flashear o sea realmente te ponías ahí y eras dentista y eras médico y eras cajero de supermercado no me lo estoy imaginando o sea es como que no no puedo imaginármelo ay pero amiga buscá una foto poné museo de los niños a basto a ver realmente es hermoso ¿vamos con un avión? vale no, no dejamos hablar hola chicos los quiero mucho los escucho todas las mañanas y no es mío es de mi papá que siendo un adulto de casi 40 le encanta jugar a la play fuimos de viaje y lo que más estaba esperando comprarse era un joystick nuevo original para jugar con mi hermanito que es mucho más chiquito que loco yo voy a ser ese padre yo voy a ser el padre que quiera jugar a play con su hijo yo sabes que hay veces que me pongo no es mal me pongo orgulloso del padre que me tocó tener nunca a mi me faltó nada por así decirlo pero boludo hay veces que me puedo pensar y decir tipo mi viejo no es que la tiene toda y siempre estuvo siempre muy justo pero siempre lo dio todo por mi hay veces que me puedo pensar una vez era el día del padre y obviamente yo era chico no le podía regalar nada y había salido la play 3 yo me acuerdo de ir a un supermercado con él a comprar la play 3 que en realidad la compró para mi como por el día del padre él no tenía ni idea de lo que era la play pero yo me acuerdo que simplemente la puso y jugaba a la uncharted ni siquiera teníamos dos controles o sea pude comprar la play de pedo y digo yo me acuerdo que me asenté en el sillón y él me veía jugar son esos momentos donde digo che que loco que como que en ese momento no eras consciente que no era consciente de que el chabón me estaba comprando una play para que yo sea medianamente feliz y el chabón estaba entendiendo su felicidad por ver a su hijo pero si siento que ser padre se retrata eso y es como que digo que loco que no se son cosas tan locas amigo no por lo sabes lo que se nota lo que te ama tu papá boludo no no es que o sea realmente yo posta veo a tu viejo y él siente muchas cosas hacia vos amigos muy lindo y y siento que está re orgulloso de vos tu papá si algo me da una sensación es que tu papá debe estar muy muy orgulloso de vos y me parece muy tierno y me lo reimagino a Dani comprándote la play para el día del padre para él ¿me entendés? son cosas que no no casas hasta de grande ¿me entendés? y obvio como los esfuerzos que hace a veces y digo soy muy afortunado porque debe haber mucha gente que capaz no le toca esa suerte de tener un padre así o algo así yo soy muy afortunado de tenerlo y me parece re loco nada eso como dice Manu también eso nos forma hace que nosotros querramos ser capaces el día de mañana como ellos yo te digo hoy hago chinos hoy doy la vida por alguien por así decirlo lo doy todo porque mi viejo lo dio por mí ¿me entendés? y me inculcó eso corto y es como re loco boludo que locura boludo la adultez la niñez la conciencia es tremendo ¿saben en que momento me resiento niño yo? es tremendo es tremendo boluda es todo un tema es todo un tema es todo un tema ¿saben donde me resiento niño yo? en los vínculos ah si sos el niño de la relación no 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 digo como que siento que si cuando me no 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 cuando me gusta que me agarren como bebé claro es eso más que nada cuando me siento muy cómodo una persona ya inconscientemente se libera como un niño mío como que me gusta que me mimen que me agarren que me pero a ver en el momento que hay que tener seriedad la tengo me soy fiel a mí nadie me pasa por encima olvídate pero no sé siendo hasta una amistad ¿entendés lo que te digo? como que me transformo en un niño ¿cómo te gusta que medio que te maternen? porque para mí hay personas que maternan y hay personas que les gusta ser maternada bueno yo a mí me gusta que me maternen pero también me gusta maternar a mí me gusta la voz a mí me gusta maternar yo soy maternador pero hay momentos bueno las relaciones que he tenido que es como que simplemente quería tirarme la cama y que me cuidan como un puto bebé como que la tiba que llora el bebé de nuestra gracia bastante bebito eras yo era re bebito pero también me gustaba re maternador es que es lindo es lindo las dos cosas es lindo las dos cosas la verdad re vamos ahí vamos con otro che loquísimo ves que cayeron todas las redes sociales están diciendo por acá se cayó Instagram dicen que se cayó Lemon se cayó Lemon soy una niña cuando me enfermo necesito todo el tiempo a mi mamá o a gente que me demuestre cariño a mi novio gente que me tenga todo el día encima ah re re es como esto que estamos hablando que te cuiden a ver otro hola chicos bueno yo para dormir me pongo el maravilloso mundo de gombal y me pongo el temporizador en la tele así se apaga la tele cuando yo ya estoy dormida porque la oscuridad medio que me sigue dando miedo esto es muy delineo dormir con alguna luz prendida o con la tele prendida re siento que eso es la barbaridad dormida si yo dormo rara oscura no puedo dormir con un rayo de luz pero digo que te de miedo la oscuridad hasta con la antifaz duermo claro pero todos durmieron con la tele prendida hasta cierta edad o no hasta que edad hasta que edad yo estaba bastante grande yo hasta darme cuenta que dormir con la tele prendida está mal yo duermo con la tele prendida yo duermo con la tele prendida yo duermo con la tele prendida está bueno es más que me duermo más rápido con la tele yo no yo cuando me ofrecieron de ponerme una tele en mi cuarto la rechacé literal y se la dieron a mi hermano o sea nunca miré tele desde chiquita siempre nunca miré tele antes de dormir jamás yo sí pero en un momento me empecé a levantar tipo dos de la mañana y estaba Alf y me da mucho miedo se acabó es que te llegué a aparecer alba a las 5 de la mañana y morí yo siento que madurás en el momento en el que dejas de tener la tele prendida y el sleep y empezás a dormir con la tele agapada qué buena función es que si yo pongo la tele a la noche y me duermo o sea no llego a apagar la tele entonces el sleep la programas para que una hora se apague no tengo tele bueno me importa así que no sé que hablo igual sabés que posta no tener tele en tu cuarto es un lujo está bueno a veces no concentrarse en la televisión bueno yo prefiero ver telandes que ustedes se duermen bueno yo estoy implementando leer a mí me da mucha envidia cuando alguien me dice que se duerme leyendo lo he hecho varias veces y te dormís de una manera increíble dormís como un bebé te dormís tranquilo dormirte leyendo o sea que tu último plan de la noche que apagues el no que apagues el cerebro leyendo que apagues la tele y ya sepas que lo último que vas a hacer en tu día es leerte 10 páginas y acostarte a dormir posta es algo cuando alguien me lo dice digo que gana de ser vos lo podría hacer pero no me sale necesito escrolear necesito escrolear espero que me dure tipo termine de ver gran hermano que chicos que gala que gala que gala usé un rato de celular lo dejé puse la alarma hice lo del journaling y me puse a empezar a leer un libro de rolón y ahí me dormí y espero que todas mis noches sean así lo que me pasa es que para leer tengo que estar en posición tengo que estar recta entonces no me puedo dormir si te da sueño leer a mía vi en tiktok unos anteojos que vos podés estar acostado y como que van al libro no no dale te lo juro pero bueno te lo lee levanta los brazos no pero yo lo que te estoy yo leo boca abajo igual eh me pongo tipo boca abajo me apoyo así el celular el libro en la cama yo lo que te estoy diciendo igual es que te traiciono te traiciono eh te traiciono mal yo lo que te estoy diciendo es que te pongas ahí te prendas el velador leas y cuando ya te agarra un poquito de suerte dale Martina sigue en casa el velador igual ese velador te voy a pedir que me lo dejes no te lo voy a dejar por favor no te lo voy a dejar es lo único que te voy a pedir que me dejes dale me tengo que comprar cama sillón mesa bueno compran el mismo velador te compro otro velador pero ese velador déjamelo ponerte a leer y cuando ya te das sueñito y ya te leíste 10 páginas cerras el libro apagas el velador y te acostas a dormir con la cabeza muy en blanco sin estímulos del scroll sin estímulos de una tele ahora te digo vos lo decís pero lo haces no no hacelo lo he hecho y es increíble pero necesito el scroll lo necesito o sea estamos tan quemados que lo necesito necesito el puto scroll corto es como si fuera una droga yo estoy haciendo tipo yo estoy la última hora antes de dormir yo no uso el celular últimamente a rajatabla casi siempre me pasa que me mandan mensajes después de las 10, 11, 12 no miro el celular yo estoy con el celular cargando está bien igual amigo y no lo uso no lo miro porque postra yo me levanto más cansado bueno mirá justo ayer me quedé haciendo un par de cosas con el celular y me levanté hoy más cansado más como cuando no lo usas esto chicos es tremendo lo que nos hace mal es una poronga estamos quemados a mi hay algo yo si scrolleo tipo tiktok no me duermo más puedo estar hasta las 3 de la mañana ayer me puse me puse a terminar una película en la compu y ya se me cerraron los ojos viste como se te cierran los ojos que si que lindo yo me voy a dormir en un segundo y me dormí a mi esta semana me pasó que me desvelé osea suelo dormir re bien pero esta semana no se por cosas como que me estuve despertando a la madrugada y no era me despertaba e intentaba volverme a dormir agarrá el teléfono a mi me pasa a veces lo peor que podía hacer porque eran las 3 de la mañana y yo viendo ahí instagram obvio que no me iba a volver a dormir osea era dormirme a las 5 porque ponle ahí cuando no tenés sueño que haces te forzas a dormir o haces cosas si son las 4 de la mañana te forzas a dormir te forzas a dormir si si yo últimamente vos te igual estoy aplicando mucho la de llevo un momento donde me doy cuenta que para mi el de forzarte a dormir dura 40 minutos en 40 minutos bien concentrado no hay chance de que no te dormas no se yo estoy forzando eso apagar todo es que no es que no tenés que mirar nada ese es el tema no tenés que ni abrir los ojos es verdad yo hago eso apago todo y duermo tipo que es lo primero que piensan cuando se duermen tipo cuando cierran los ojos trato de no pensar pero es imposible es imposible no pensar y más ahí yo me armo escenas de cosas que no me van a pasar pero súper románticas ay a ver una ahora decime una yo soy masoquista sí escenarios falsos no sé alguien que me gusta que viene y me dice tipo ay me arrepiento sí 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 no yo pienso todo lo que tengo que hacer en el día siguiente ok y por eso no me duermo no te vas a dormir boluda sí claro manijas tenés que armarte un escenario en un lugar donde vos podés soñar y estar feliz yo a veces soy medio masoquista voy a ternura sí a veces me masoqueo yo también cuando apago todo y me quedo en oscuras a veces masoqueo ¿qué es masoqueo? y pienso cosas que no tengo que pensar como escenarios que claramente no están pasando ni que no van a pasar pero que sé que me están haciendo mal pensarlos pero los estoy pensando yo soy medio masoquista yo soy medio masoquista re hagan ejercicio de respiración hay respiraciones que bueno si meditación me encantaría que hagan pero yo siento que son bastante ansiosos como para hacerlo Manu medita yo hago meditación yo hago meditación mi psicóloga me manda meditaciones ¿ah serio? está buenísimo mediten es buenísimo pero si no no me funciona Manu remedita si no le funciona meditar que lo entiendo porque hay mucha gente a la que le pasa hagan ejercicio de respiración tengo que meditar después o sea lo que yo hago es pensar lo que tengo que hacer al día siguiente y después pienso no voy a tener una paralisis de sueño no voy a tener una paralisis de sueño ay amiga no lo vas a atraer pero así no manifestar porque usted no cierra los ojos y sienten que hay alguien en su cuarto no no lo que si me da miedo es escuchar pasos chicos yo vivo en un edificio y en un edificio es muy normal a veces escuchar cuando alguien se levanta yo cuando me sentía re niño era cuando en nuestro edificio escuchábamos pasos amigo igual para amigos nosotros hemos visto nosotros en nuestro edificio escuchábamos cada cosa que parecía no fuera de joda para mi nuestro edificio que estábamos con los cuchillos? si si no no para para no me acuerdo si fue con no una vez con Mate estábamos solos a la noche noche de truenos literalmente vamos a escuchar gritos de arriba gritos de una vieja que nadie conocía nadie sabía de que era escucha nos íbamos a cada uno a su cuarto escuchábamos pasos Mate me hablaba amigo lo escuchas amigo lo escucho ¿por qué no se juntaron a dormir en un cuarto? nunca dormimos juntos yo me arrepiento de eso nunca dormimos juntos yo se la tiraba a mi me pasaba en la misma cama era como que al otro día dormía capaz mar y no quería que se ensucie el topo hizo esta ceña hizo y tiró todo la barrigada no sé igual yo estaba en una cuando yo vivía con Manu estaba muy en una estaba yo muy diferente volado de mi cabeza pero me robé si me gustaba dormías con Manu el otro día dormí con Manu y me encantó ay chuchi estábamos con los cuchillos ahí yo me acuerdo de ir a la cocina y tomar a la puerta tipo toma amigo por las dudas tomo un cuchillo ¿tienen algo en su cuarto? pregunta ¿tienen algo en su cuarto? yo sí hoy no un bat de béisbol atrás de la cama por las dudas pero para todos tenemos nuestro plan de escape si entra alguien a robar no cierro la llave yo yo lo voy al altillo ¿cuál es tu plan de escape? uy buena lo voy al altillo ¿plan de escape de qué? o sea abro mi cuarto y está el altillo entonces pongo la escalera subo agarro la escalera entonces nadie puede subir y me quedo ahí encerrado es muy mal plan agarrar mi gata tirársela caramba trompada fina voy a quedar pero si quiero un arma de esas opciones o cierro mi puerta con llave o voy corriendo arriesgándome a que ya no esté el ladrón o el monstruo ahí afuera de mi cuarto corriendo al cuarto de mis papás y no se encierra ahí igual que mi hermano estaba arrancando cheque en el suyo a tu hermano regalado santino que cierra la puerta yo creo que le digo como yo si escucho que abren la puerta en mi casa empiezo a decir por favor piedad piedad llévate todo piedad 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 hacia mi para que me ponga un zorcito que encima estoy en pelotas eso también me lo pienso siempre como que si alguien viene y entra a mi cuarto yo estoy en pelotas ¿entendés? tipo la hora del helicóptero no yo lo tengo le hago yo me levanto te roba te roba y te coge o sea si si me da miedo más te dirás furia en el congelado yo no sé que hago alto miedo loco quiero decir que son las 13 y como dicen acá se sobrevivió el martes carajo yo creo que fue el día que más bajo vivir en el año no hay ningún problema mañana yo sé que me voy a levantar con otra vibra y otra energía pero la verdad que lo disfruté mucho el programa de hoy y hoy vas a descansar te vas a tomar un rico café vas a animarte con fina yo firmo mi departamento loco vamos y a la noche de desfile de ¿estamos bien? bueno avísenme si no yo bro yo te acompaño dale yo voy porque el otro día los vi y me gustó lo que fue y el año pasado fuimos y es lindo repetir una sintonía de vuelta yo quiero ir cuando fuimos al poste yo quiero mimos yo también quiero mimos que vos te está escuchando si me estás escuchando quiero mimos yo me quedo en un churrito así que vamos a ver como me queman vamos a ver como me queman carajo tengo un poquito de miedo siento que algo me van a preguntar contigo siento que vas a estar involucrado si si algo me van a preguntar pero voy a voy a responder bien voy a responder todo bien voy a tenés algo que ocultar tenés algo que ocultar pocas cosas oculto la verdad no te regalé uh pará Cami pará pará no te regalé bichito de luz en el churrito en el churrito también le preguntan a gente conocida que les mande cosas ¿no? como que estoy seguro de que a Manuel le dijeron que me mande alguna pregunta a Manuel epa a mí no me preguntaron nada chicos bien bien eso me pone un poco más tranquilo porque Marto es la que conoce todo ¿cuándo te quedaste al churrito? son re hijos de puta gorbal para él pero en el churrito a veces le mandan ponele creo que a Manu a Buta tipo Buta le mandó un video a Manu yo siento que la persona que eligieron para que mande un video a mí es Manu me da un poco de miedo que pudo haber preguntado pero capaz no te mandó nada no, no, capaz no me da un poquito de miedo al churrito no te voy a mentir me estás atajando mucho sí, sí, sí y eso me da me da la pauta a mí de que tenés el culo muy fracido no, no yo soy miedoso nomás es el cagón yo soy cagón re cagón pero van a venir para el macet es tupito no encontramos el picaporte de la puerta si te soy sincera no estamos pudiendo abrir la puerta ¿no hay la puerta de allá? fuera de joda chicos los felicito porque hoy estábamos bastante abajo subimos llevarlo muy bien nos subimos a apoyar entre todos Manu, eso descansá Mar, muchos éxitos en lo del departamento mañana nos juntarás y sabemos que te va a ir muy bien Domi también que tengas un gran día vos también amigo gracias y bueno nos vemos a la noche nosotros la verdad me divertí un montón se gigió mucho en este programa se gigió mucho la verdad que cuando peor estamos es cuando más nos reímos y uno y porque siento que nos volaron te te obligaste a sacar fuerza ¿sabes qué siento que está pasando últimamente? siento que nos boludeamos y no nos lo tomamos personal ¿me entiendes? la buena de eso tipo Mate me volví a mí yo lo volví a Martu Martu volví a Tommy Martu Tommy me volví a mí yo volví al Topo el Topo me volví a mí Topardo y papi Luzo paga bien ¿qué pasa Topo? ¿cómo va? hola Nico me gusta el color de la remera sí ¿te gusta? sí, sí, me encanta ¿lo prendés? ¿lo prendés? ¿lo prendés? pensé que quería fumar algo pensé que era una expresión de alguien joven ¿qué pasa Nico? ¿lo prendés? ¿lo prendés? ¿qué pasa Topo? ya estoy viendo mucho los videos de Umami este quiero contarles algo que tal vez es la primicia de ustedes ah bueno bueno este es mi último pase de la vida en la historia ¿este es mi último pase? yo no me gusté Topo ¿ha sido malo Largo? pero bueno después después nos vamos a desarrollar el programa pero bueno quiero contarlo con ustedes pero mañana ya no hoy es el último programa digo mañana no había el jueves tampoco nos cagues todo el programa boludo no, no sé no tengo ni idea no, no pasa nada sí, sí, sí el próximo jueves no hay churrito ok no voy a preguntar por qué porque supongo que lo van a contar ahora pero bueno igualmente si tienen a este pibe en el programa va a ser un problema o sea me hicieron una propuesta en Olga y no, no no, vale si, hija no, no, no es un hijo el hijo por un segundo me la creí dije dije ¿literal? no le cabía una boludo no me hicieron tanto chí, mate mate escondamos no sé nada yo no, no, no quiero no quiero no quiero figurar acá vamos a salir al slip topito no, bueno pero es tu último pase qué bueno que lo hagas con nosotros se te ve fachero igual topo sí estás en tu prime muchas gracias no, pero igual fuera de que es tu último pase supongo que te dirás del uso lo que vos vayas a comunicar cuando lo comuniques sí eh nada éxitos en todo lo que viene postas me aparecieron bastante los videos mami ayer me apareció el de los sándwiches que fuiste a buscar el mejor sándwich me gusta, te puedo decir algo me quedé con ganas de saber más sobre el sándwich ok fue poca reseña de sándwiches pero me encantó el video le di like perfecto quiero más quiero sentir más como lo mordés como lo sentís yo quiero que me den estas reviews todas las yo quiero más del sándwich quiero más de ese sándwich quiero más quiero que lo comuniques un poco mejor quiero que el jamón lo vea el jamón es que me gustó mucho y me quedé con ganas de saber qué sentías más en el sándwich vos también me encantó oye, quiero saber más de sándwich me gusta, ok, 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 ok perfecto me gustó mucho el video y estoy viendo que le estás metiendo hay unas oficinas muy lindas estamos, estamos, estamos creciendo hermoso, hermoso la verdad que felicitaciones con todo lo que venga bueno gracias y bueno, suerte ahora con Churrito y éxitos en lo que venga y ropa en los próximos programas y un mate se gana el Churrito a la mierda a la mierda relaja a vos, Marnita y tú no te conviene a vos te pico, te pico el Churrito loco, quédense Gordán, me sigue a mi amiga Gordán loco, quédense al Churrito nos vemos mañana día miércoles y hoy fue el último martes acá me la resubieron, loco los quiero, chao si llegaste hasta acá y te terminaste todo el video dale like y suscríbete y acá a la izquierda tenés el próximo video para ver acá, acá